¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en el canal de Ingobernables. Muchísimas gracias por seguirnos, por compartir, por suscribirse. Recuerda que la suscripción es gratuita, no pasa nada, usted pone ahí. Y además activa la campanita para que le llegue también al mail todas las notificaciones de todas las primeras citas que tenemos aquí en el canal de Ingobernables. Estamos en nuestro nuevo set en Guayaquil. Así todo floreado, todo tipo costa, bien bonito para ustedes, para que sepan que vamos a tener entrevistados de todos lados del Ecuador. Así que ya les presento a este invitado que ya quería tenerlo acá, pero como es ocupadísimo, tuvo que darme un tiempito nada más. Así que ya les presento a mi Primera Cita. Y ahora sí, al fin me dio un tiempo de su ocupada agenda, Nelson Salazar. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte aquí por fin en esta Primera Cita, Nelson. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un saludo para la gente que nos está viendo. Y nada, yo más bien agradecido, emocionado, contento, porque siempre cuando yo lo hablo en el programa, a la gente cuando les digo lo que están haciendo ustedes, ustedes, tú y la productora, me parece maravilloso la calidad. De hecho, ahorita debo estar viéndome en calidad cine, porque yo no tengo esas cámaras, entonces, pero muy bacán. Te felicito, felicito a la producción y chévere. No, gracias a ti, Nelson, porque recuerdo cuando me invitaste a tu podcast que te dije, oye, tenemos planificado hacer tal cosa, y esta era la idea de Primera Cita, pero no teníamos nada, Nelson. Imagínate que la primera entrevista que fue con Pedro Granja, el día anterior terminamos todo el set, y lo lanzamos, y ha dado resultados, ha sido bien bonito, pero también es parte de inspiración de todas estas personas que están haciendo trabajos en YouTube, y hay que hacer, y hay que seguir hablando. Nelson, tu agenda, yo necesito que me expliques de lunes a viernes, de lunes a sábado, qué tú haces, porque estamos grabando un domingo, por si acaso, porque es el único momento que nos pudimos encontrar. ¿Qué haces tú? Trabajar, trabajar de lunes a viernes, en tres ediciones, noticias, yo tengo en la mañana entrevistas, en la tarde noticias, y en la noche también hago noticias, entonces, el asunto es que toca, porque el modelo de negocio que yo tengo es de comunidad, entonces, yo necesito, yo vivo, yo sí vivo de la reproducción, del like, ese es mi modelo de negocio. O sea, tienes que crear, crear contenido en YouTube, ¿para qué? Para recibir, claro, para tener esa parte de la publicidad, para que la gente pueda apoyar con el superchat, para que la gente te ayude a crecer también, ¿no? El tema de las redes sociales es, mientras más publiques, más creces, esa es la lógica ahí, ¿no? Si no, tú puedes, yo no sé cuándo fue que leí o vi, decía alguien, tú puedes tener el contenido más bacán, pero si lo haces una vez al mes, en redes, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, tienes que crear, publicar y publicar, y como no tengo el sistema de publicidades, que no es que no la quiera, sino que no tengo el chance, no lo hago, no tengo la maquinaria para hacer eso, entonces, sí necesito crear. ¿Cuál es el sistema de publicidades? O sea, ¿a qué te refieres con eso? Lo de, o sea, vender publicidades, de publicidad directa. No, pues si te pones a vender publicidad, no vas a tener tiempo ni para dormir. Sí, no puedo, pero no es que no la quiera, deseo. Pero no hay, pues no hay. No es que no hay, yo una vez le dije a un pana, mira, yo tengo este canal, ¿tú crees que yo lo pueda vender en agencia? Me dice, todo se puede vender. Claro. Todo se puede vender, y siempre hay mercado. El dato es que tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Entonces, ya ahí tengo una pequeña falla, falencia, pero no me quejo. Porque la gente igual te apoya full en el super chat. Sí, sí, sí. Hay uno que se llama, ¿cómo se llama? Omar Novoa, creo que se llama. Omar Novoa, sí. Que el otro día también nos estuvo apoyando en el... Es que yo les digo. Sí. Yo les digo, vayan, apoyen a los canales, aporten, suscríbanse, den plata, porque nosotros necesitamos vivir. Sí, sí, sí. Necesitamos vivir. A veces la gente dice, no, que solo pasas pidiendo plata y se pide el link. ¿Cómo sobrevivo? ¿Te gusta el programa? Claro. Necesito sobrevivir, si no lo cierro. Es verdad. Entonces la gente, no, no lo cierres. Y ahí mandan su aporte voluntario. Sí, sí. A veces mandan directamente a la cuenta y eso es chévere. A Omar Novoa sí le agradecemos un montón, porque después de que el pillolín le dijo que viniera a primera cita, sí nos ha aportado bastante. Qué bastante bien. Eso es lindo igual para verlo. Y ya te digo, tu sistema es producir, 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 producir. ¿En qué momento tú dices, voy a respirar un rato, voy a salir con mi esposo, voy a salir? ¿En qué momento? Porque es difícil. Los fines de semana. Sábado y domingo. El sábado no haces nada. Sí, trato, ajá, trato de que, por ejemplo, el satírico ya esté, por ejemplo, a veces me atraso. Sí. Ya hoy el satírico ya salió el domingo. Pero trato de que todo se condense de lunes a viernes. Sí. Y ahí tengo, sábado y domingo. Sí. A menos que no tenga un show de stand-up y ahí se complica porque necesito escribir y ahí escribo los sábados y domingos. Y cómo haces tu, la preparación previa, preparación previa, valga la redundancia, antes de, preparación previa antes. Espérate. Eso está bien. Pero si te corrigen a ti, te corrigen porque a mí me corrigen un montón los seguidores. No, no, pero es que como tú estás en vivo. Ah, claro. Claro, ya nosotros ya salimos. No, a mí me escriben luego, Nelson, soy fan, pero utilizaste esta palabra y eso no se dice, malversación. Nelson, yo te escuché otra vez y no es malversación, es animalversión. Claro. Y yo, ok, gracias, lo respondo. No, 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 sí, no, pero es que imagínate, como estamos hablando acá, siempre sale algo. No, a mí no me han corregido, pero a veces, la mayor crítica a mí es mi mamá. Y, por ejemplo, yo a veces digo en una entrevista que sale, bueno, hoy que estamos grabando, pero ya va a salir, con María Fernanda Restrepo, cosas que estamos con dolor y todo esto, yo digo, que hueva, que hijo, que no sé, porque yo estoy tranquila, en mi espacio tranquilo. Y ahí está, ¿cómo puedes decir eso? O me dijo un día, ¿cómo puedes tratar de usted y después de tú? Tienes que estar con, y yo, ¿cómo voy a estar pendiente de eso? Yo estoy en mi primera cita. Yo creo que hay que ser espontáneo. Claro. Yo creo que, por ejemplo, yo, y estoy muy seguro, que una de las claves tuyas del éxito que estás teniendo es tu espontaneidad. Es decir, o sea, si la gente quiere a esa alondra, ¿por qué tienes que cambiarla? Claro, no. Es conmigo igual. Yo también se me salen, también a veces se me salen esas palabritas en vivo, no falta alguien que diga, ya no voy a ver tu programa porque acabas de decir huevada. Y esa palabra, yo digo, bueno, pero hay peores cosas. A los hijos, a la gente no se le oculta, se le enseña, se le enseña las malas palabras para que precisamente sepa y no las repita. O las sepa utilizar porque las palabras son para usarlas, no para guardárselas. No, no, así es. A ver, entonces la pregunta era antes, previo, después y no sé qué. ¿Cómo haces tú y armas tu programa, tus programas al día? Bueno, noticias, reviso, información, fuentes, Twitter. Pero tienes que sacar videos, tienes que bajarlos, eso lo haces tú solo. Claro, a ver, tengo ayuda, pero esa ayuda es de mi familia, es de mis hermanos. Es de tus hermanos, sí. Que los pongo a trabajar, ahí a veces me dicen, aguántese, que esto es duro, hay que poner la camiseta. Y de ahí, sí, colaboraciones externas, pero en la mayor parte lo hago yo. ¿Y cuando estás, la mayoría de veces están tus hermanos atrás delante de ti o no? No, estoy yo solo. ¿Y cómo manejas tú solo todas las cosas? Estás revelando la magia. Sí, tengo el escritorio y eso ya es la experiencia. Entonces tengo un monitor grande, el estudio mío es muy pequeño, eso me da para tener la cámara a la altura que estás tú ahí. Tengo un televisor grande allá, eso sí, para poder leer. Y estoy, mientras yo digo producción, con esta mano derecha, producción, y ya eso se ha dominado con el pasar de los tiempos, es una técnica milenaria. Y ahí trabajo, trabajo así, pa, 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 ya lo tengo controlado, ya sé. Ahora tengo una cancioncita que se llama Se Acabó, para diferenciar las notas, porque ahora es corto. Y luego van en fragmentos en otro canal, que eso también es bueno. Ahora que están hackeando, tenés respaldo, tenés dos canales. Y también tienes la interacción, o sea, primero estás en las noticias, tienes el monitor, tienes la mano derecha que es producción, tienes también además el chat, porque cuando yo trabajaba donde Jimmy, si tú no los lees, se te enoja. Ya, pero te cuento una cosa, eso hay que enseñarles. A ver. Al principio sí me distraía y decía, si no les respondo se me van a resentir. Luego, aprendieron y entendieron, y les agradezco a los seguidores, que cuando doy la noticia, doy la noticia. Ya. Y ellos pueden escribir, pero saben que no les voy a parar bola, a menos que manen el super chat. Ese es el billete. Entonces, el billete fue. Entonces, cuando manen un super chat, yo me emociono, ya lo tengo reservado. Claro. Pero yo doy la noticia, termino de dar la noticia, porque ese era un error que yo cometía. O sea, yo daba la noticia y me distraía por el comentario y me iba por las ramas. Cuando yo subí el fragmento, la gente reaccionaba mal. Porque acuérdate que el fragmento, la gente va a verlo otra gente que no le importa el en vivo que estás viendo. Exacto, exacto. Entonces, cuando hago el fragmento, me concentro en los cinco o seis minutos que, depende, me demore, termino y ahí sí voy al chat. El que se pasó, se pasó, y que mandó un super chat, a ese no lo dejo pasar. La gente me dice, interesado, obvio. Oye, Nelson, ¿cuándo estás en esto de YouTube? 2015. ¿2015? Me tomó cuatro años poder vivir de esto. Cuatro años. O sea, en el 2019 explotó, perdón. En el 2019 explotó con el tema del paro. Ya. Pero de ahí para atrás, yo pasaba haciendo una vez a la semana videos satíricos más de todo. Ya. Yo los en vivo no los hacía. Pero satíricos en temas políticos igual. Todo político. Todo político. Sátira, comedia. ¿Qué es lo que empecé a hacer? ¿Y por qué decidiste empezar con eso? Con el tema político y hacerle sátira a eso. Yo pensé, yo empecé, hablando de mi ciudad, yo soy de Milagro. Milagro, ahí se vende una buena fritada. Sí, ahí entrando por, pues, Chimbo creo que es, ¿no? Vía Naranjito. Ah, Vía Naranjito y por Chimbo también. Por el 26. Es, por el 26, por el deseo, el deseo. El camarógrafo tuyo era uno que trabajaba conmigo en Ecovisa y cada vez que íbamos a Milagro por el 26. Ahí también te venden chicharrón. 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 No, para hacer bolones. Claro, claro, claro. Entonces, este, yo empiezo a hablar de Milagro. Sí. Y de hecho, mi primer video que no está borrado ahí está como un recuerdo de lo que, cómo se empieza. Era horrible, pues, yo serio, porque yo quería hacer noticias serias. Ya, claro. Yo quería emular a un señor, un viejito de Chile que se llamaba Alberto, se llama, ojalá que no se haya muerto, Alberto de la Masa. Ya. Cuando yo empiezo a querer hacer cosas, este, empiezo a ver en internet quiénes estaban haciendo y me aparece, pues, Alberto de la Masa, un veterano, bacán, el man hacía en YouTube videos bonitos y las reproducciones. Y yo dije, eso voy a hacer. Y yo empiezo así, yo empiezo muy serio, muy frío, muy seco. Cuando empiezo a sacarlo en YouTube, en redes sociales, siempre va a haber gente que te va a tirar contra. Ah, claro. Y yo quería responderle a esa gente. Entonces, no sabía cómo responder sin darle tanta importancia. Entonces, empecé a hacer como que yo mismo me respondía. Y yo mismo decía, anda, que eres agrio, que eres agrio. Y yo, no, eres loco, mira. Y esa interacción funcionó. Y luego fue evolucionando cuando ya empecé a descubrir que también en otros lados hacían comedia, sátira. También tengo un chance de formación actoral. Estudié teatro con Azucena Mora. Ay, ya, chévere. Sí, entonces tenía ese lado. Y lo combiné. Claro. Pero no crecía, porque yo hablaba solo de milagro. Le daba, le criticaba a la actual administración, que irónicamente en esa época era alcalde, luego perdió y ahora vuelta es alcalde. Ya. Pero, ¿qué pasa? Que no crecía, porque era muy reducido. Claro, claro, milagro. Es milagro. Yo quiero a mi ciudad, pero no, no. Cuando empiezo de ahí, hay una gran diferencia. Y hablo de cosas nacionales, de Correa, creo que era la época de Correa, de la política, ¡pam! Ahí se disparó. Sube, claro. Ahí se disparó y ahí ya. Y hablabas, ¿cómo hablabas de Correa en ese momento? Criticaba, claro, criticaba. Era el gobierno de turno. Claro. De hecho, en esa época, seguramente alguien que es lazista me adoraba, me amaba. Claro, pero lo hacías porque sabías, por ejemplo, porque a veces hay estrategias dentro de los comunicadores. ¿Sabías que en el momento criticar a Correa podía darte visualizaciones o era porque tú también... No, lo criticaba porque era el presidente. Claro. Y porque todo presidente necesita ser criticado. ¿Aunque tú apoyaras incluso algunas cosas? Claro, por supuesto. De hecho, a ver, la época del señor Correa fue una época... De hecho, yo trabajé en un canal de cable en Milagro y Correa fue el primer candidato cuando ganó la primera vez que nos mandó publicidad. Ah, ya. Sin saber que éramos un canal de cable. Bueno, sabía que era un canal de cable, pero pequeño. Y eso era muy chévere. De hecho, le agradezco con un compañerito. Ni sabe, compañerito, pero le agradezco. Pero aún así yo lo criticaba porque todo presidente necesita ser criticado. En esa época no era presidente, era candidato. Yo recuerdo que trabajaba en Telemilagro y había un reportero que decía... Yo era presentador de noticias, no más ahí. Y decía, Nelson, dice, viene un candidato, dice, a la voz de Milagro. Claro, porque en Milagro, la voz de Milagro es la raya de Milagro. Y yo decía, ¿a quién es ese man? Dice, es de la 35. Y de Rafael Correa, chiste. Ya, pues le digo, si quieres ir a cubrir, anda, pues anda a cubrir ese man. ¿Quién será ese man? Dice, anda con cuatro manes normal. Claro, es que nadie lo conocía, ¿no? Y de verdad que fue con cuatro personas. Sí. Fue un presidente de la República. Pero fue chévere porque en esa época yo busqué publicidad y agencia y fue el único candidato que pautó y pautó bien pautado. Ya, claro. En un canal pequeño, Álvaro Novoa nos mandó, solamente para ser una referencia, no quiero dar valores exactos, pero digamos, Álvaro Novoa mandó 200 dólares, la campaña de Correa mandó mil dólares. Ya, claro. Para que te hagas la idea. Sí. Y fue muy bueno para nosotros. O sea, es abacán porque nos paró bola y creo que ha sido siempre la política de ellos, ¿no? De ver y de apoyar a la gente que necesita, que está abajo, que quiere salir adelante. ¿Y por qué crees, Nelson, que es necesario, cuando uno tiene un medio, criticar igual? La palabra no es criticar, sino hacer ciertas críticas o, digamos, ciertos debates en contra o el gobierno de turno, ya sea alcaldías, ya sea... ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque es la única forma que el gobernante se va a dar cuenta de que algo está mal. Ya. O sea... Pero si hace algo bien que te gusta, ¿igual lo mencionamos o no? A mí me encantaría mencionarlo con el actual gobierno, pero no... Claro, el ejemplo no aplica en este momento. Pero sí, efectivamente. O sea, a ver, hay una gran diferencia. En esa época, cuando Correa era presidente, yo hacía solo sátira. Ya, claro. No hacía opinión. En este caso es opinión. Si en esa época yo hacía opinión, por supuesto, de hecho, familiares, amigos se beneficiaron de una época en donde habían convenios con clínicas y se operaban. O sea, perdóname, yo tengo una tía del campo en Ambato, en la sierra, de gente humilde que vive de la agricultura, tuvo un accidente, mi tía, y ella se operó en la época de Correa en una de las mejores clínicas de Ambato. Claro. Entonces, ¿cómo no vas a agradecer y no vas a felicitar que ese sistema funcione? Es como si pasara ahora. Es decir, si el presidente actual tuviese esa mística, ¿por qué no? Algo de capacidad. Me encantaría decir, chévere, gracias, bacán. Me encantaría criticarle a Lazo la forma como camina. Me encantaría solo criticarle eso. Pero no, hay que hablar de falta de medicina, hay que hablar de falta de... ¿Qué es lo que le criticábamos a Correa? A Correa que le criticábamos. Que el compañerito se ponía bravo con la prensa, que el compañerito le encamaba notas a Cintia, que la mandaba a maquillarse, que era parte del debate. Pero tú al mando le criticabas la falta de medicina, tú no le criticabas la falta de carretera. Yo me fui a Ambato hace poco. Horrible. Claro. Y eso es ineptitud del gobierno, o sea, mandar a arreglar las calles. Tú ibas a Ambato en la época este más de compañerito mayor. Eso era una maravilla. Claro. No, no, ¿y por qué entonces tú crees que ahora hay este grupo, no? Porque hay una división, o sea, el país está completamente fragmentado, polarizado, los correístas y el otro. O sea, los correístas son los malos y los otros son buenos, independientemente... Bueno, yo no creo eso, yo creo que somos los buenos. Pero ¿por qué crees que haya pasado eso? A pesar de que, y comparto lo mismo, ¿no? Yo en ningún momento tuve que operarme ni nada, pero yo viví en una época que primero estaba en la universidad, que ahí fue donde emití algunos tuits en el 2010 diciendo, Correa es el mejor presidente, el más lindo, el más guapo, el más bello. Imagínate yo entrando a la universidad. ¿Y cómo no vas a decir si era guapísimo? Claro, el man conquistó... Claro, con esos ojitos, imagínate. Y ahora que lo vi de frente, sí, sí tiene lo suyo, ¿no? Ya, está un poquito viejito, pero sí tiene todavía lo suyo. Entonces, me sacan esos tuits ahora que no, que Correa y estoy decía, ¿pero por qué? O sea, cuando en ese tiempo tú veías el tema de la escuela, de la salud, incluso en el tema tan simbólico como el amor a la patria. Claro. El tema del himno, el tema de la bandera, de la patria, lo de la angostura, o sea, que tú dirías, Ecuador es Ecuador. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo lo ves ahora? A ver, yo creo que las personas o estos grupos se quedan en la superficial. Yo creo que viene más que todo de comunicadores y periodistas que sienten que el gobierno de Correa les afectó en su forma de trabajar y creen que eso se sobrepone a las necesidades de la gente. Y eso es un error. Por ejemplo, yo lo que creo de ellos, que como Correa criticaba a la prensa y los tocó y los denunció, los demandó, me parece que también de una forma exagerada, injusta en algunos casos, creen que ese universo es todo el país. Y no es así. Entonces, tú tenías a un Correa enfrentándolos, pero tenías un gobierno que atendía a la población. Y cuando venía, y cuando la gente tenía que reaccionar, reaccionaba en su mayoría a lo que hacía Correa ahí con la gente y no a lo que le decía a la prensa. O sea, eran dos canales. Era un gobierno que se peleaba con la prensa, pero un gobierno que atendía a la gente. Entonces, ellos creen que lo que les pasa a ellos, y eso es muy egoísta, es más que las necesidades de la gente. Y ese es el error. No, y es que ese cerco en donde ellos ven, evidentemente, que lo que les pasa a ellos es lo que les va a pasar a todo el mundo. Claro. Entonces, todo lo mediático es, no, si nos está pasando esto es porque él... Me tocó a mí y por eso lo odio. Noñito, está bien. Si te denunció que lo odies, está perfecto. Pero no puedes anteponer eso a la población, a la gente, a la mayoría. Eso no es así. La gente no, esa no es, la realidad no es. Es la realidad tuya. Claro. Oye, y cuando tú dices que criticaste también a todos los gobiernos y todo, por ejemplo, yo hablaba con Tupa que me decía, sí, pero al inicio le daba durísimo también a Rafael Correa. O sea, a ver, le daba, pero en sátira. Claro, claro, pero igual a veces la gente no lo entiende, porque involucrarse en el tema del humor, no muchas personas lo llegan a captar. De hecho, te cuento que la última que hice de Glass, tuve una llamada de... Porque yo lo imitaba saliendo de la cárcel, que sí, que ya, cara de mortadela, que no sé qué. Y lo imitaba saliendo alegre, ¿no? Y sí, 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 como que no les gustó, pero es que eso es parte de, parte de... ¿Cuál es tu límite en el tema de la comedia, por ejemplo? ¿Cuál es tu límite? Primero lo pregunto, porque en esta época donde todo tiene que ser políticamente correcto y hay algunas cosas que afectan muchísimo, por ejemplo, en temas de género, en temas raciales, en temas, etcétera, donde la broma siempre ha sido constituida como una cosa, como una burla también personal. Te dije que no golpearas la mesa todo el tiempo y me habías golpeado la mesa desde que empezaba. ¿Cuál es tu límite para hacer un chiste y que no llegue a afectar la sensibilidad de la otra persona? Eso es muy difícil, eso es muy complicado. Yo tengo límites, yo tengo... Yo sé hasta dónde puedo llegar, pero estar en la cabeza de quien lo ve es muy difícil. Claro. Entonces, yo te digo, ¿no? Si por algún motivo, lo que en la sátira que hice hace poco, alguien dice, no, de hecho me pasó, no voy a dar nombres, pero me pasó con una crítica que hice un candidato de RC. Ya. No voy a decirlo. Ya. No voy a decir el nombre, pero falló. Me contaron que el pana dijo, yo con él no hablo. ¿En serio? Yo con Nelson no hablo. Y la producción le dijo, ¿pero por qué? Porque el man fue duro conmigo en un comentario. Entonces, no, o sea, el problema es cuando tú lo tomas a personal. Claro. No, no hay que tomarlo a personal, es una crítica. Si llegara a tomarse a personal, yo decía en son de broma el otro día, si el compañerito mayor se pone bravo y me deja de hablar, ya, pues, ¿qué puedo hacer? Pero de mi parte, jamás va a haber coraje, odio, resentimiento. Claro, pero es que no es una crítica, digamos, maliciosa, como en otros medios, en donde es a criticar, a criticar, a criticar, sin ningún sentido, digamos, de calidad o de respeto incluso. Sino que es una que, pues, como ciudadanos, tenemos derecho a criticar, ¿no? Yo creo que se necesita la crítica, es necesaria, los gobiernos despiertan. Si hay que tener un control, si hay que tener límites, yo los tengo, trato de, y por eso estoy acá. ¿Repasas con alguien tus chistes o algo? ¿O eres tú? No, ya a estas alturas no, ya a estas alturas escribo, pa, 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 y eso se va. Lo que venga. A veces resulta que la improvisación sale en los mejores chistes, los mejores sketches, a veces cuando lo pienso mucho es cuando no sale nada. Claro. Entonces, no, ya ahorita, pa, 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 y se va. Es que la pregunta que se me había quedado abierta era que criticabas igual o de forma satirica al gobierno de Rafael Correa, pero el otro día, por aquí hay uno, mejor no lo miro, que le digo, viene Nelson Salazar, y me dice, ah, el youtuber, ese más es correísta, me dice. Yo le digo, ay, 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 ya lo voy a decir. No lo miremos mucho, el luchito. Sí. Eres, o sea, y te lo pregunto, y es una pregunta, a mí no me gusta cuando me la hacen, me parece que es una pregunta muy básica, me parece que es una pregunta que además divide muchísimo y es la causa por la que también estamos diferenciados entre los medios de comunicación, pero tengo que preguntártelo para saber si eso determina o no algo en tu trabajo. No, 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 y no creo que sea mala la pregunta, no creo, creo que es una muy buena pregunta porque eso hace que la gente converse del tema. Yo no estoy afiliado, no estoy afiliado a ningún lado, pero sí tengo simpatía por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha ocurrido. Si tú me preguntas por quién voy a votar las próximas elecciones, voy a votar por ellos, voy a votar por todo lo que tenga que ver con Revolución Ciudadana, porque creo que al menos están en este momento sintonizados en esa situación de cambio. Entonces, si la gente me quiere catalogar como correísta, sí, chévere, bacán. Yo no me enojo, no lo niego, tampoco es que me voy a mandar a hacer una camiseta. La cara. De Rafael, ¿no? Pero yo sí creo que es un man que fue injustamente tratado por el odio político y que eso nos tiene jodidos. O sea, no puede ser que un país se ancle al odio de una persona. O sea, está bien si tú no lo quieres a Rafael, bacán, pero la política no puede anclarse a ese odio porque no nos impide crecer. Todo el mundo tiene derecho, yo tengo el derecho de decir que a mí me cae bien Rafael Correa y usted tiene el derecho de decir que le cae mal, bacán, en su casa, en su barrio. Lo que no puede pasar es que las esferas políticas por ese odio no tengan medicina en los hospitales, hagan un mal gobierno, todo traten de llevarlo a ese polo para impedir que venga este ogro, este señor. Oiga, se supone que ya pasamos un gobierno que es el de Moreno y se supone que ya descorreizaron el país, se supone que el Trujillo tuvo esa misión de descorreizar el país y no ha pasado nada, o sea, no aprendemos. No lo quieren a Correa, olvídense de Correa. Yo hice ese ejercicio cuando empezó Moreno. Cuando empezó Moreno yo dije, ok, ¿por qué tengo que hablar de Correa? Yo ya no voy a hablar de Correa. Se fue y dejé de hablar de Correa y empecé a hablar de Moreno. Ya, así tienen que ser los políticos. Lo odian, hagan su trabajo. Pero yo creo que también el hecho de hablar y hablar es parte también de un miedo, porque digamos que en la época de Correa también hubo mucha fuerza en ciertas clases, la clase baja, la clase media, hubo mucha fuerza que se recuperó, digamos, se recuperaron ciertos derechos y el miedo también de la élite es que el pueblo también se arme y no como dice Cintia Viteri, ¿no? sino que se arme de conocimiento y se arme de conocer que tiene derechos. O sea, tienen derecho a ir a un hospital y que el hospital les pueda dar ibuprofeno o paracetamol. Tienen derecho a ir a una escuela y que la educación sea de calidad. Tienen derecho, como hablaba en una entrevista con Javier Lazo, a disfrutar de la vida. O sea, a disfrutar y caminar por la vida con seguridad. Pero la gente nos han tratado también de eliminar ese concepto que ahora es simplemente obvio. Claro, y también, por ejemplo, no les gusta si algún trabajador o alguien reclama derechos. Claro. Entonces dice, chaval, este socialista, este teco. Exacto. El Correa les metió esa nota en la cabeza. Entonces, ese es el problema. Será parte de la discusión, decía Tamar Hidro, que participa también constantemente con nosotros, es omnipresente, el PANA seguirá y seguirá. Yo creo que es parte del debate. Simplemente, sigámoslo debatiendo, pero no lo hagamos desde el odio. Eso es lo que yo no quiero. No me gusta. Es feísimo y sobre todo en las redes sociales. Te contaba antes de la entrevista que el otro día fui a pintarme las uñas y las chicas me decían, oye, porque había una que se estaba planchando el pelo. Entonces decía, nosotros dijimos que ahora venías tú y la mujer, sin conocerme, sin saber si yo era amiga de la chica o no, dice, yo la tengo bloqueada a ella en Twitter porque es una correísta. Y yo, primero que no la conozco, pues imagínate con todos los seguidores y yo ni la conozco. Como que me tiene bloqueada porque es una correísta. Y yo digo, señora, o sea, no pude decirle nada porque si no iba a decir que las chicas me lo dijeron. Pero yo me quedo pensando en ese odio, si yo lo soy o no, si yo pienso diferente, si a mí me gusta el color rojo y usted rosado, ¿por qué tiene que haber una confrontación? ¿Por qué no podemos conversar? Porque es política, porque es política. Pero es que se encargaron también de eso. Y ojo, eso sí lo voy a decir, también en el gobierno de Correa se encargaron de dividir por completo también al país. Lo que pasa es que el pana es demasiado, es una presencia muy fuerte. Tiene tremendo carácter. Entonces el man te va a dividir inconscientemente, te va a dividir el criterio. Te va a dividir porque cuando el pana se impone, entonces va a haber gente que dice, eso es verdad. Y va a haber alguien que diga, no estoy de acuerdo. Y paga. Inconscientemente, yo no creo que Correa sea, compadrito, hoy vamos a dividir la opinión pública. Hoy voy a dividir, no creo, no creo que él esté craneando dividir al país. No, lo hace inconscientemente por su forma de ser. Y sí, todo empezó ahí porque el pana fue un antes y un después. Acuérdate que nosotros veníamos de un país en donde el deporte nacional era sacar presidentes. Era uno tras otro, tras otro, tras otro. Llegó el man, para bien, para mal, detractores, fans, estabilizó el país diez años. O sea, era una época en donde no tenías miedo de que te vayan a matar en la calle. Era una época en donde se fortalizó la inversión pública, donde yo vi compañeros que tenían trabajos, llámenle pipones, llámenle lo que les dé la gana, y ese trabajito les favoreció para pagar un taxi, para coger el bus, para irse un fin de semana a comer. Y eso te genera economía circular y eso hace que el taxista tenga más plata. Y eso es bueno. Ahora no hay eso y se siente y empiezan a ver los problemas. Y ahora, el tema de los derechos, por ejemplo, que creo que es muy importante porque, como te decía, nos han quitado también la idea de que tenemos derechos y que tenemos que seguir luchando por ellos. ¿Qué piensas, por si acaso, esta parte de la entrevista no le va a gustar mucho a Vivanco? Vivanco no, no le estoy cobrando nada a Nelson Salazar. O sea, por si acaso te lo estás preguntando. Lucho, dice, Lucho. Le dijo a Anderson, Lucho, Lucho. ¿Viste la satiria que le dice a Anderson? No, no le dije. A Anderson también lo voy a entregar. Míralo, 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 un saludo para Anderson y para Vivanco. A Vivanco no. Pero por gusto se pelean. Bueno, en realidad, en realidad, en realidad, creo, creo, creo que sí malinterpretó. Claro. Ahí el man te puso el escrito y luego ya tú. No, no, o sea, yo creo que también y por ahí va el tema de la pregunta que me obligué que era de los derechos, pero bueno, la cuestión, ah, no, lo de Twitter, el tema de los derechos. El otro día había una polémica, ya voy con Vivanco, por si acaso. Había una polémica en Twitter sobre que una persona había encontrado un pastelito con unas moras y cuando se fue a comer las moras tenía mo, las moras. Entonces publicó porque le había escrito a la tienda, que era una tienda así bien famosa, un poquito aniñada y todo el mundo le empezó a decir que no, que cómo va a publicar, que cómo no sé qué. Después sale la otra diciendo, sí, yo comí en tal lado y fue horrible porque me salió mi invento una cucaracha y cómo vas a criticar. O sea, todo era en contra de la persona, de la clienta que expuso eso. Que expuso eso porque cómo es posible y hasta el día de hoy tú lo ves en Twitter y yo me pregunto, a mí me salió un día una cucaracha en un pan en el Subway, me acuerdo que me salió eso, yo escribí primero, yo llamé y le dije, me salió esto, me trataron muy mal y yo fui a las redes sociales. Yo siento que es mi derecho por si acaso de comentar. Es tu red y puedes hacer lo que te dé la gana. Y pongo la foto de la cucaracha y todo el mundo, tú sabes los troles, no, primero, cómo es posible que ir a dejar a un país sin trabajo, esta cubana socialista que viene y yo me quedo, digo, señores, hay una cucaracha en un pan. ¿En qué momento nos hicieron pensar que el derecho de comer bien y de comer saludable, pero eso no es todo, denuncié a Arsa cuando fueron a buscar el local, estaba lleno de cucarachas. O sea, estaba lleno de cucarachas y de planas. Si tú no decías nada, seguíamos con cucarachas y lo que valió es para que corrijan. O sea, no es quitarle el trabajo a nadie, es también hacer la denuncia y te hago ese preámbulo para decirte el tema de los derechos. Nos han quitado tanto la idea de que podemos comentar, de que podemos criticar, de que podemos incluso decirle a un gobierno y decirle a un presidente haciendo la cargada. Pero nos han quitado eso y ahora nos atacan. ¿Te atacan a ti también en redes sociales, los troles, te dicen cosas? A ver, bueno, primero te voy a contar que una vez encontré en Milagro un grillo en una salchipapa. Me lo comí. Simplemente dice, sí, estaba, era un, es un lugar donde le decimos las papitas puercas. Sí, yo estaba borracho porque había salido y yo le dije, señora, ¿cuál es una papita? Y yo le, y yo estaba, no era muy higiénico el tema, ¿no? Y yo le digo, señora, solo sírvame que no quiero ver. Después vi el grillo. No, no, sí, fue real, fue real. ¿Te comiste el grillo? Sí, sí. Dios, ¿cómo? No me voy a comer una cucaracha, es una gran diferencia. Claro, claro. ¿Me han criticado? Yo creo que sí, pero yo te voy a decir la plena, yo no les paro bola. No. Yo no, yo no me detengo, a nadie. Yo una vez le respondí a uno y me invitó a pelear a Guayaquil. Ya. Entonces yo dije, estoy haciendo mal. Ya. Porque le respondí, me dio ganas de responder y el man dijo, tal y cual, que no sé qué, estoy en la 11, Capitán Nájera, que no sé qué. Ah, por si acaso, en Capitán Nájera y la 13 venden un buen, un buen encebollado, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tiburón? El tiburón, con este también iba yo a comer allá, Capitán Nájera y la 13, es buenísimo. Entonces yo no les paro bola. No nos pautan, ¿no? Pero por si acaso, para que vaya. Yo no les paro bola, debe haber, debe existir, sinceramente, no reviso, yo solamente reviso, como tengo este botón, gracias, reviso si alguien puso gracias para responderle, porque si alguien invierte su dinero, necesita mi atención. Y si alguien no... ¿En vivo ves algún comentario, si de repente estás viendo algún comentario que te insulta? Los bloqueo, los bloqueamos, se puede bloquear temporalmente y yo les digo, este es mi canal, aquí se hace lo que yo digo y si ustedes se portan mal, los bloqueo y punto. Entonces no tengo concesión ahí, ya sabe la gente, si hacen spam y todo eso, yo no los leo, sinceramente, pero tiene que haber alguien, tiene que haber alguien que no le guste mi trabajo. Por ahí a veces leo que sí, que payaso, que no sé qué, que no sé cuál. No me detengo, no, no, no creo yo, creo yo, que hay que dedicarle tiempo a las cosas positivas. creo que hay que dedicarle tu tiempo. Yo lo que le digo a la gente es, si a usted no le gusta algo, no lo vea. Es más, la fórmula que tengo para neutralizar un troll, que no bloqueo, por si acaso, no bloqueo, troles de Twitter, en YouTube bloqueo porque es temporal y me parece chévere que YouTube no me los bloquee definitivamente, se los bloquea por un minuto. Lo que yo hago cuando encuentro un mensaje porque estoy en vivo y por ahí, payaso, agrio, lo que sea, lo que yo digo es, por aquí veo un comentario y le cuento a mi querido amigo que no le gusta el programa, que le agradezco porque cada vez que usted está aquí y por cada minuto que usted se queda, yo estoy ganando dinero. Así que siga, mi querido, porque usted me está haciendo ganar dinero. Tú le dices eso y la gente dice, no puede ser, y se van. Se enfurecen. Se van, se van. ¿Y qué piensas de la política del gobierno? Porque yo sí le llamo ya que es una política de Estado del gobierno de contratar toroles y tener troll centers porque me parece súper divertido que el otro día Guillermo Lazo haya hecho esta pantomima de votar la ley mordaza al tacho de la basura y que la libertad de expresión tiene que ser. ¿Lo imitas a alguien? Será posible, claro. Que la libertad de expresión que es muy importante porque esto, que la ley mordaza. Yo digo, ¿de qué libertad de expresión estás hablando? ¿Cada vez que comento algo en contra tuya me estás lanzando todo el troll center que maneja? Ese es un problema que va a haber y seguirá habiendo mientras existan redes sociales. Yo me imagino que en política funciona para hacer direccionamiento de opiniones porque lo que se hace es generar polémica, ¿verdad? Entonces, eso no está bien, obviamente es de mal gusto. Imagínate, es que yo no concibo que alguien tenga un empleo para hacer daño. Imagínate. O sea, ya desde ahí que te digan te voy a pagar para que te encargues de trolear, identificar, a esta señorita en cámara de notas, direcciona. Solamente por eso yo creo que es un trabajo feo. Terrible. Es un trabajo horrible. Me imagino, no sé cómo vivirá esa persona, no sé cómo lo maneje, pero solamente de pensar que viven y funcionan por el odio y que te pagan por odiar, ya yo creo que para mí creo que ese es otro dinero sucio. Es otro dinero sucio. Dice que les pagan si, por ejemplo, si escriben algo y yo les respondo o tú les respondes, les pagan por respuesta. O sea, es como una medallita. Ahora, lo que puedes hacer es capitalizar eso y monetizarlo porque todo fluye. Si te atacan, capitalízalo, tráelo. No me atacan a mí, pero si llegaran a atacar, o no sé, no me detengo, pero si llegaran lo capitalizaría, lo trajera y le hiciera audiencia y ganar plata. Sí, en eso estamos también pensando en crear algunos contenidos con los troles porque la verdad es que a veces tienen unos tweets maravillosos y para darles una respuesta buenísima. Eso podrías hacer. Nelson, ¿estudiaste comunicación? ¿Estudiaste qué? Yo tengo el título de productor de radio y televisión de Elite TV. Saludo para Elite TV que nunca me parabola. ¿Cómo que no te parabola? En los premios ITV nunca me parabola. Ah, sí, a mí también. Saludo para Alfredo. Y un día le dije a Alfredo, un día me voy a ganar el premio Rafael Duan. Algún día me lo voy a ganar. Nunca. No, pero yo le tengo mucho cariño porque Alfredo Duan me ayudó mucho. Sí. Me ayudó mucho cuando me iba a graduar. Yo no me iba a graduar. Y Alfredo vio el potencial, no sé qué vio, sinceramente. El licenciado es cubano, se fue a Miami. Sí, Leopoldo. Morales, Leopoldo Morales. Leopoldo. Un saludo. Sí. Para Leopoldo. Con Nitzi y Grau. Gran profesor. Él, me acuerdo que formó parte de este comité que evaluaba. Y yo tenía en esa época un canal de cable y milagro. Yo ya la había creado. Y mi tesis la hice de mi canal. Un canal pequeño de cable. Yo hice, yo tenía una casa, el control master. Mira cómo cambió y evolucionó que ahora mi oficina es chiquita y trabajo yo. Pero yo tenía, yo tenía, yo tenía gente hoy. Yo también tenía gente. Yo tenía la redacción, el estudio, mi oficina, así. Y me acuerdo que Alfredo fue, me visitó y me dijo, y Leopoldo me dijo, chico, tranquilo que tú te vas a graduar. Tú te vas a graduar, tú que te gradúas, te gradúas, no te preocupes, y me gradué, me gradué, me gradué y le agradezco, sinceramente, le mando un saludo, aunque no me pare en bola, pero le mando un saludo. Pero, y a mí me parece raro porque es como de votaciones por el público. Tú tienes un público también maravilloso. Ah, sí, ¿no? No, ni siquiera estoy nominado, nunca estoy nominado. No, joda. No, sí, yo creo que una vez nomás salí por todos esos nombres y ya nunca más. Pero bueno, ya igual nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Oye, Nelson, ¿y siempre quisiste hacer algo relacionado con radio, con televisión? Sí, de hecho lo hice. El canal en Milagro, hice un poquito de radio acá con una amiga que tenía una radio online que se llamaba ¿Pero desde adolescente o qué? Sí, desde siempre, desde siempre, siempre. Yo estudié, cuando yo estaba en el colegio, para mí el colegio, a pesar de que mucha gente dice que el colegio es lo mejor. Es horrible. Sí, yo no es que la pasé mal, pero para mí el colegio era una prisión. Yo me sentía así como, quiero salir y yo quería hacer teatro, callejero. Eras igual así de chistoso, no sé qué, jodedor. Pero no te creas, no soy chistoso en mi vida diaria. Ah, no. No, no, yo estoy tranquilo. Ya. No, de hecho, hasta un poquito medio serio. Ah, insoportable. No, no insoportable, no insoportable, pero no es que andas así, eh, ya, claro. No, no. ¿Y en el colegio eras indisciplinado? No, normal, normal. Y desde ahí hacía teatro callejero con Rosasena y siempre hubo ese bichito de hacer cosas. Pero salió de dónde, tienes familiares, lo viste, cómo fue que entra ese bichito también, por la actuación, por estar, digamos, nada. No tengo un solo familiar que yo reconozca. Mis primos son médicos, comerciantes, transportistas, mi papá sociólogo, mi mamá licenciada en, creo que, ahora, no se llama inglés ahora, pero era, creo que lenguaje en esa época. Entonces, este, no, 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 no sé, dice mi papá, dice mi papá que se encarga de rebuscar el árbol genealógico que un tío de Colombia, tío abuelo, dirigió la, la, la sinfónica de Cuenca, no recuerdo muy bien, él sabe la historia, que por ahí viene algo, pero yo no, yo no, nada. No, no, debería darle crédito a eso, porque nosotros somos lo que venimos de atrás. Claro. Pero no lo he vivido, no es que yo vivo diariamente eso. ¿Qué edad tienes, Nelson? 37 años. 37, ¿tienes hijos? ¿Vivos? No, vivos no. Ah, verdad, tú me contaste lo que sí. Bueno, mi esposa tiene una hija, que eso está bastante bien, pero, este, nosotros tuvimos tres, que lamentablemente fallecieron. Tres, porque un proceso de, de, ¿cómo has asistido? Ya. Hicimos, y ella quedó embarazada, pero lamentablemente, pues, murieron. No. Yo me había pasado hace tiempo, así que tranquila, no pasó nada. No sé, pero igual, recién me entero. Sí, la audiencia que me sigue desde el principio lo sabe, la audiencia que está recién no lo sabe. claro, claro, y aquí se va a enterar. Por si acaso, esto es primera cita aquí en Gobernable, estamos con Nelson, que queríamos entrevistarlo hace rato, porque lo admiramos, también seguimos su canal, Lurditas también está presente, está pendiente siempre de Nelson, y todos los que lo siguen, y le agradecemos muchísimo también que puedan apoyar, y entonces a todo lo que, de Nelson, que están ahora aquí, apoyen ahora, que el domingo no tiene ningún programa, así que apoyen en este momento, en el superchat, Tomás robó a pilas ahí, para que se haga presente también. y déjame hacer el llamado también a la gente, mi querido Pibelinsillo, pilas ahí, apoyen, que nosotros necesitamos, así como me colaboran, colaboren con la otra, colaboren con todos, lo que usted quiera colaborar. Oye, y justo vamos a hablar de eso, del tema de la pauta, digamos, o del financiamiento, que necesitan los medios independientes, mira, yo siempre trabajé en un medio tradicional, en medios tradicionales, y a veces yo iba a la calle, y cuando entrevistaba a alguna persona, me decía, ¿y cuánto, cuánto es que tengo que pagar? Ya. A mí eso me resultaba raro, pero después me enteré que había otros periodistas, que sí hacían eso, que vendían también sus, digamos, sus reportajes, para poder ganar algo, por debajo de la mesa. Pero para mí, un medio tradicional, o la noticia, siempre fue, hacer, como tenías que hacer, con un micrófono, y listo, ¿no? Pero ahora, en un medio digital, sí es como, es diferente, porque necesita sustento, porque hay cámara, porque hay gente trabajando, porque hay producción, etcétera. ¿Cómo haces tú, para poder generar ingresos también, y sobre todo, que no te digan, como está la discusión ahora, de que te vendes. Vendido. Vendido y todo lo demás. Este, me genera, el ingreso que yo genero, es por la Super Chat, y la publicidad nativa de YouTube. Ahora, por ejemplo, YouTube tiene un botón en vivo, que te permite poner publicidad. Ah, ¿sí? Sí, yo estoy en vivo, hay un botón, y yo mando una pausa. Yo estoy, vamos a una pausa comercial, y aplasto el botón, no sé qué sale, y yo le digo a la gente, no sé qué le va a salir, pero hágame el favor y me la ve, porque yo la cigano. Y sale de nebo, sale de lazo, sale de todo. Ah, ya, Sale de galletas, porque esa marca pauta ahí, a YouTube, y yo cojo un pedacito de eso. Ya. Eso, yo vivo de eso, vivo de las aportaciones, vivo de la generación, vivo de las redes, vivo de las... Y cuando preguntas, por ejemplo, hubo un en vivo, que ahí también nosotros lo miramos, y estuvimos hablando, nosotros como el equipo de ingobernables, y tú dijiste, ya pues, o sea, si también quieren venir los políticos, ya pues, aporten pues. En ese sentido, ¿cómo lo manejas? ¿Y qué significa el tema del aporte, sobre todo cuando el tema de los políticos? Yo creo que al político no hay mejor época para cobrarle, que es la campaña. O sea, las entrevistas no se cobran, pero la campaña sí se cobra. Entonces, yo le decía a los políticos en mi programa, yo les tengo, yo esto, esto cuesta, y es el momento para que paguen, no que, no, ñañito, apóyame, que después que yo gane ahí, no, 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 ya cuando tú ganes es tu problema. Claro. Y ahí verás qué haces, y yo decidiré si quiero o no quiero tu pauta, de algún medio público, de alguna empresa, de gobierno, perdón, de... Alguna institución. Pero ahorita que es campaña, tienes que pagar. ¿Por qué? Ya, porque, primero, yo respeto a quienes no lo hacen, porque depende de lo que tú quieras hacer con tu espacio. Por ejemplo, mi espacio de entrevistas, como siempre se lo he dicho, no es un espacio de conflicto, voy a preguntar cositas, pregunto cosas, pero no es un espacio donde yo voy a matar al entrevistado. Yo entrevisté a Correa, entrevisté a mucha gente, me gustaría entrevistarlo a Guillermo Lazo algún día, ojalá que se pueda. Iba a entrevistarlo a Otto, se quedó ahí. Pero yo, si tuviera a Lazo, frente, le preguntara lo que tengo que preguntar, pero jamás... Con el mismo respeto. Jamás haría algo para que Lazo se siente incómodo. Porque eso, me parece que habla muy mal del entrevistador. Y además uno también se siente incómodo. Se siente incómodo, o sea, nadie te va a ir a una entrevista para que te maltraten. Nadie. A menos que sea un espacio donde, sí, vayas a fregar, vayas a joder. Ahora, yo respeto a quienes cobran, a quienes no cobran, pero te insisto, la época de campaña es la época en donde hay un intercambio de beneficio mutuo. ¿Por qué? Porque yo gano, y el invitado también gana, porque se expone, y la audiencia tiene que ganar, es porque la audiencia necesita escuchar los proyectos. Claro. No necesita escuchar si duerme o no duerme con calzones. Exacto. No necesita porque devaluamos la política. Exacto. Ok, pero bacán, si tu espacio es de eso, chévere. Bien. Si ya se acaba la política y se acaba la campaña, que yo le he dicho a los candidatos, mire, vale tanto, pero tranquilo, si se acaba, vente que acá no te cuesta absolutamente nada. Exacto. Encantado de la vida, y lo he hecho con algunos candidatos, lo he hecho con algunas figuras públicas. El día que se acabe la campaña, encantado, cuando quieras coordinamos. Pero, pero si cuesta, o sea, no sé si te costó trabajo llegar a eso, porque era lo que discutíamos también, y por eso había dejado en stand-by el tema de Vivanco, precisamente porque la aposta, que tiene también ciertas historias con el tema de la pauta, se involucra también en estos temas de alguna forma. Yo le voy a preguntar a Anderson Boscán para también conocer, porque es un modelo de negocio también un poco interesante, pero hablaba de como satanizar el tema del cobro, y preguntaba cuánto te habrá pagado el profu, decía Rafael Correa, y yo absolutamente nada, porque es primero que... Te felicito por la entrevista. Sí la viste, muy bien, muy bacán, y yo se ha gustado también participar, pero algún día lo voy a tener cara a cara, compañerito, pero te felicito, te felicito, muy bien, así se hace, así se hace, y algún día lo tendrás a lazo. La verdad es que le hemos hecho la invitación, le hemos hecho invitación a los ministros también de lazo, que vengan acá, y voy a partir la pregunta en dos. Uno, porque estoy completamente de acuerdo con el tema de no generar tanta polémica, primera cita se hizo para esto, para conocer también a las personas, y hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, y yo te la voy a decir con todo el respeto, como siempre he tratado a las personas, cuando tenga lazo, si es que lo tenemos al frente, sí le voy a decir las cosas, que también le digo en Twitter, porque sí le hago pedazos también en Twitter, pero también con todo el respeto, porque uno se siente incómodo también cuando la otra persona se siente incómodo, y como tú dices, nadie va a pagar por venir a tratarte mal, pero cómo llegas, porque tenemos esa mente izquierdista, de que no, pues la solidaridad con la gente, cómo llegas a decir no, pues. No, nada de solidaridad, nada, no, porque la gente tiene que entender que nosotros tenemos que vivir de algo, y eso es algo que yo a mi audiencia siempre le he dicho, nosotros no vivimos del aire, usted es un profesional y usted trabaja y le pagan, eso se llama dignidad, y lo que nosotros hacemos es trabajo, no tenemos un sueldo, pero necesitamos contribuciones, y para mí no es vergonzoso, alguien decía, qué pena que andes mendigando, pues sí, prefiero mendigar el dólar, que la gente lo hace porque lo hago en mi entorno, con mi audiencia, a estar metido en cosas raras, en cosas feas, a manejar demasiado recurso, creo que la plata, demasiada plata es mucha responsabilidad, entonces, hay que ser sincero, yo creo que a veces existe un poquito de hipocresía en ese sentido, porque no nos gusta que tú lucres, pero sí quiero yo lucrar, insisto con el tema de las entrevistas, cada quien es libre, es como el tema de la publicidad, el medio que mencionabas, que la posta tiene su fuente de ingresos en publicidad, pauta, ya no pauta Banco de Guayaquil, pauta, CNT, se pautó en algún momento, CNT, pauta Municipio de Guayaquil, Prefectura del Guayas, bacán, o sea, yo no sé cuánto cobren, no me interesa saberlo, pero si ellos están generando dinero, y con eso generan empleo, oiga, los felicito, ¿y por qué criticar al otro que también está? Ese es el problema, ese es el único problema, a veces tal vez creo yo que es un poquito, podría ser envidia, no sé, podría ser envidia, no lo sé, algún día ojalá que converse con ellos, con Vivanco, les preguntaría si es envidia, porque si no entiendo otra respuesta, si tú lucras, si tú te ganas plata, yo estaría más feliz, si ellos ganan dinero, y con ese dinero, que puede estar en discusión la gente que escuche, sí, pero es dinero del municipio de Guayaquil, son acuerdos entre privados, y créanlo mis queridos amigos, a veces la gente dice, eres pedigüeño, 15 dólares es el show de extienda, es lo que yo cobro, ellos pueden llegar a acuerdos de 50 mil, 60 mil, que no es que estoy afirmando, estoy diciendo, porque es acuerdo entre privados, y no nos debe interesar, a menos que sea empresa pública, que se ha pasado, entonces, entonces, si ellos hacen eso, y con eso tienen empleados, y el empleado, tiene familia, y con esa plata, le paga el estudio a su hijo, oye, yo acá los felicito, los felicito, y envidia sana, por el sistema que han creado, lo que no está bien, es criticar al otro, y decirte a ti, que cobras, cuál es el problema, no importa, y aceptarías alguna pauta, por ejemplo, de algún municipio de Guayaquil, el municipio de Milagro, o del gobierno del encuentro, aceptarías, nunca me ha pasado, pero si llegara a ocurrir, tendría que evaluar, de dónde viene, cuánto es, si el gobierno del encuentro, si ahora Guillermo Lazo, te dice quiero pautar, yo creo que no, yo creo que no, que fue lo que le pasó a Jimmy, que se desbarató el discurso, yo creo que no, exactamente, yo creo que es preferible, me aguanto ese bache, preferible, me olvido de ese dinero, pero yo sostengo la audiencia, porque la audiencia, no me va a dejar, y de hecho, he sobrevivido por mi audiencia, respondo, comento, cuido, la cultivo, y eso es, para mí, eso es más valioso, si viene, y sabes por qué, porque te pueden picar, para que te destruyas, porque puede venir alguien del gobierno, afortunadamente, no vienen, tal vez, proyecto esa imagen, y decir, no, con ese Nelson no, bacán, ténganme, ténganme con esa imagen, y te pueden decir, mira Nelson, 50 mil dólares, publicidad de lazo, no, claro, porque yo acepto los 50 mil, esa la plata se te va, la plata se te va así, y del público, y quién te salva de la gente, o sea, la gente te va a decir, porque además, eres hipócrita, tendrías que cambiar incluso el discurso, porque esa plata no viene gratis, o sea, a lo que voy es que, cuando nosotros hablábamos de primera cita, a mí me costó mucho el tema de pensar en alguna pauta o algo, porque yo decía, bueno, si viene una ropa, o si viene un café, a querer pautarnos, y eso, por supuesto, pero me costaba decir, bueno, y si viene ahora la prefectura tal, o la de esto, y quiere pautar, y yo decía, no, no, no es que no puedo, porque si viene con condicionamiento, y eso fue lo que dije en la entrevista del universo, si viene con condicionamiento, mejor se van, o sea, me prefiero comerme un pan y un café en la mañana, y mejor se van, pero si viene y dice, no, lo que queremos pautar es para que se vea la marca, igual, cuando te vaya a entrevistar a ti, te voy a hacer las mismas preguntas, ah, chévere, pero, pero, por ejemplo, el tema de Jimmy Jairala, que tú sabes que yo no tengo ningún problema en hablar de esos manos, cuando, yo estuve en Jimmy Jairala, que sí, que la izquierda, que Correa, que papá, que no sé qué, que cómo es posible, que el gobierno, yo estuve en octubro de 2019, claro, del 2020, pero hablamos de octubro de 2019, que papá, papá, que el informe, todo era de izquierda, y la gente, el público, yo me fui, obviamente, y después pautó el gobierno del encuentro, y en junio de 2022, la culpa de todos, de todo el paro, la tienen todos, ah, ya no, ya no fue dirección, ya no fue el gobierno, cuando yo vi eso, dije, no molestes, porque la culpa la tienen todos, cuando sabes que están medidas, que están afectando al pueblo, etcétera, o sea, habla claro, entonces ya todo empezó a cambiar, la gente empezó a verlo, la gente empezó a criticar, a decir, pero este se vendió, se vendió o no, otro quiso tratar de, por ejemplo, tratar de mantener su línea, pero al final cambia el discurso, porque no es gratis, se te complica, se te complica, se te complica mucho, pero también hay otro dato, siempre, siempre, vas a ser vendido, siempre, siempre, de cualquier bando, de cualquier bando, de cualquier bando, a mí me decían que yo era vendido de correa, y yo decía, que es compañerito, no manda billete, que yo vivo de los correístas, te confieso que el único, que pone spot actualmente, es Pedro Pablo Duarte, ya, él me manda su spot ahí, yo le cobro su billetito, no tengo una solo spot, ni hasta la fecha, una sola entrevista pagada, de Revolución Ciudadana, no la tengo, tampoco estoy bravo con ellos, por si acaso, ni con nadie, entonces, se complica, cuando no es compañía, sino ya es, claro, es duro, por eso te digo, no sabría cómo manejarlo, tendría que manejarlo, como tú lo dices, pero habrá que ver en el camino, qué ocurre, o sea, yo no estoy cerrado, a que eso pase, que venga, que venga, porque te van a decir vendida, te van a decir, de todas formas, te van a decir vendida, es por ejemplo, en ese caso, podríamos tomar el ejemplo de la posta, por ejemplo, a la posta le dicen, vendidos, recontra que vendidos, hijos de no sé qué, hijos de no sé cuánto, pero ellos están bien, ellos tienen su economía, ellos tienen un sistema, ellos se ríen, entonces, sí, pero yo creo que, en nuestro caso, a veces, y hablo a título personal, el tema de pensar en el honor, y el no sé qué, me hace a veces, como cuestionar ese tema de la pauta, y por eso me he demorado un poco, la gente le tiene miedo a la plata, y creen que porque somos, no todos no, la socialista es pobre, claro, no, yo, a mí no me gusta vivir como pobre, porque eso creo que es un tema de, es un tema de mentalidad también, o sea, el pobre es pobre de mente, yo pensé que ibas a decir, el pobre es pobre porque quiere, y ahí te sacas el aire, es pobre de mente, en el sistema de que, me expliqué mal, la pobreza, no significa ser cochino, claro, eso quería decir, no, no, pero escúchame, y es que, no, los socialistas, sabes que, no te voy a cobrar nada, porque, porque es que, hay que tener el corazón, del alma, y qué, cómo, pues, no, no, yo soy muy duro ahí, yo soy muy duro ahí, entonces, ¿qué piensas de que el socialista, que tiene iPhone, imagínate, marca, no sé ni cómo se dice, para, si eres socialista, si eres izquierda, pero esas son discusiones que, que por ejemplo, básicas, no, muy básicas, no tiene nada que ver, es como, es como pensar que un capitalista, no pueda, preocuparse de los derechos, que me parecería genial, entonces, que se preocupara, porque ninguno se preocupa, eso es lo turro, eso es lo turro, pero no, no significa que porque tengas una ideología, tengas que ser, o gratis, o pobre, o no, más bien debería ser lo contrario, deberíamos aprender, a que se genere empresa, a que, a que todo tiene que tener una remuneración, a que la remuneración tiene que ser digna, a que si tenemos trabajadores, hay que pagarles, o sea, yo, creo, sí que la gente a veces le tiene un poquito de temor al dinero, pero no, no hay que tenerle miedo, hay que hacerle frente, hay que, hay que pedirlo, hay que ganárselo, y, y eso, es parte de, es parte de, esas discusiones, la verdad es que no, ni siquiera entraría en, en, en debatirle, porque, si alguien me pregunta, haces mal cobrando, y yo, sí, yo cobro, claro, yo cobro, y, y si no me pagan, no, no les paso la, la entrevista, claro, claro, oye, y, ¿por qué te dicen pillo el in? por pillo, pero no, que era tranquilo, que no sé qué, por eso mismo, porque, no, mentira, porque, yo quería decir pillo, pero no lo quería decir, tan, así, entonces, le dije pillo el in, y se quedó, y la gente, la gente, se adueña, de cosas, y ellos son las que hacen, que ocurra, yo nunca pensé, que iba a quedarse ese término, y ya, pues, ya la gente lo empezó a decir, el pásamela también, que es un tema muy popular, este, el suaz que te pica el pavo, eso no es mío, eso es de Pepe Murillo, que yo recuerdo, que me hacía reír, y se lo dije un día, y la audiencia, suaz que te pica el pavo, y creen que lo dice correcto, compadreito, suaz que te pica el pavo, no, y es la gente, la gente, y se quedó como pibelín, los pibelines, y ya, pero te cuento, que eso es muy bueno, cuando tú sigas en esto, trata de darle una identidad, a tus seguidores, eso no lo digo yo, lo dice incluso un curso, donde tú le das identidad, y eso genera mucho más impacto, invéntate un término, ya no, pero que términos, de los de Twitter, que me han puesto, me invento, los fans, de Alondra, Alondra Lovers, claro, si, si, ya voy a buscar algunos, oye, y eres buen hijo, creo que si, habría que preguntarle a mi mamá, tienes hermanos, tengo, tengo de parte de mamá, dos, y de parte de papá, tengo tres, porque usted considera, que puede ser un buen hijo, o ha sido un buen hijo, porque creo que, la mayor satisfacción, de un padre, es que el hijo, no le dé problemas, nunca le hiciste problemas, no, de los mayormente normales, malcriados, y toda esa cosa, sí, claro, este, yo a la gente, le cuento, que a veces dicen, no, hay que pegarle a los niños, en estas épocas, no se le debe pegar, pero, yo recuerdo que, cuando era niño, este, tomé, una mala maña, empecé a cogerme plata, para comprar, fosforitos, cogía y me robaba la plata, me iba al mesón, o las carteras de mi mamá, o alguien, porque yo viví con mis abuelos, son separados de mi papá, abuelo y mamá, y me cogía, un sucre, me acuerdo todavía, y me iba a comprar, fosforitos, para, y me cacharon, me dieron la del zorro, y no se me olvida, es una de las pocas veces, que me han pegado, me cayó, en turno me cayeron, sí, estaba en el cuarto, fue mi mamá, luego fue mi abuela, luego fue mi abuelo, que nunca me pegaba, hasta el vaca me pegó, mi abuelo el vaca, vaca le decíamos, ella pidió vaca, yo soy vaca, hasta todos me pegaron, todos en turno, y me sirvió, entonces yo no estoy, a favor de la violencia, por si acaso, pero yo sí creo que, uno, y luego, hay un equilibrio, todo tiene que ser equilibrado, yo no sé, que pensé, mi mamá nunca me pegó, según ella, porque tú sabes que a veces, te pega, y a la final le preguntas a tu padre, y dices, jamás, cómo te puedo haber pegado, mi mamá, jamás, jamás, no, no, pero nunca me pegó, las miradas de mi mamá, yo prefería que me pegaran, cuando hacía algo, y me miraba así, con una cara de A, y vas a ver en la casa, y después, o no te hablaban, porque esa es otra, yo prefería que me hablaran, o me gritaran o algo, pero si no te hablaban, y te hacían la ley del silencio, ya era lo peor, pero no sabría pensar ahora, ya te digo, como todo es políticamente correcto, no sabría pensar, como no he pensado en tener hijos, eso deberíamos ir rompiendo, el políticamente correcto, porque, a ver, porque creo que, creo que, eso también puede ser una parte negativa de las redes, creo que deberíamos seguir siendo auténticos, creo que, la gente tiene su derecho a opinar, creo que todo el mundo puede escribir lo que le dé la gana, creo que no hay que extralimitarse, pero también creo que no podemos perder la esencia, o sea, si a alguien le gusta decir huevada, pues dígalo, pero yo, ahí si difiero un poco contigo, porque yo digo, no todos deben, y pueden decir lo que les ha la gana, porque por ejemplo, si viene alguien, le digo troll, pero son de verdad, si viene alguien y me dice a mí, que yo soy una prostituta, que yo vine a Cuba, esa es otra cosa ya, pero hay gente que defiende, el tema de la libertad de expresión, y libertad de expresión no es, insultar a otra persona, pero las redes sociales, también se han abierto tanto, para este tema de la libertad de expresión, y recuerdo cuando hice la tesis sobre violencia digital, porque todavía el concepto no se entiende bien, y cuando yo le digo a uno, que es un acosador, porque sigue escribiendo sobre mí en Twitter, es porque sigue acosándome, sigue generando odio contra mí, cuando eso sucede, yo no creo que sea libertad de expresión, y sobre todo las redes sociales, como Meta, Facebook, Twitter y eso, las políticas que tienen, no son las adecuadas, cuando uno denuncia sobre los insultos, y el acoso que está recibiendo, no se eliminan ciertas cuentas, ¿por qué? Porque necesitan seguir vendiendo, etcétera. Ah, mira, claro. Sí, sí, por supuesto, es eso, o sea, es una política de decir, no, esto no te afectó tanto, o sea, porque necesitan más cuentas, porque necesitan ganar más dinero, y porque genera también, digamos, visibilidad, por supuesto, y genera visibilidad, digamos, en términos de las redes sociales, por ejemplo, ahora que Elon Musk, Elon Musk, llega a Twitter y dice que no, que es la libertad de expresión, que todo el mundo tiene derecho a comentar lo que sea, yo ahí sí no estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo en que hay que limitar ciertas frases, que hay que limitar cierto tipo de comportamientos, porque eso afecta, y además, genera autocensura y censura en general, o no. Sí, sí, o sea, sí, totalmente, o sea, yo no voy a salir a despotricar, de hecho, me bloquearía YouTube, entonces, sí, o sea, lo que yo te trataba de decir es que en ciertas cosas, no debemos dejar de ser auténticos, pero sí, por supuesto, o sea, yo no voy a salir a mi programa a decir, el señor Guillermo Lazo es un ladrón que se robó 70 mil millones de dólares, sin saber dónde están esas platas. Pero es quien lo hace, y se quedan ahí, y lo hacen en medios tradicionales, ay, bueno, no contralazo, evidentemente, porque todos están a favor, de hecho, vi un asunto que sí me pareció terrible y turro, que fue el ataque a la asambleísta Núñez, sí, que por eso lo sancionaron a Villavicencio, y salió Bonil a defenderlo, y me pareció de mal gusto, ¿por qué? Porque eso sí creo que no debería, ¿cómo es este, normalizarse? Sí. A ella le dice puerca, en palabras más, palabras menos, ella lo denuncia, y me parece muy bien que lo hayan sancionado, ese es un gran paso, y luego Bonil lo sale a defender, y hace una caricatura, haciéndole aparecer puerca, como el cuerpo de un chancho, sí, 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 eso, y total apoyo al señor Villavicencio, porque desató la corrección de los correístas, o sea, pero se quejaban, cuando Correa le decía gordita horrorosa, que obviamente eso está mal, también está mal, y cuando mandaba a Ascli, como tú dijiste a Cintia, a maquillarse, no sé qué, es terrible, y además, cuando lo entrevisté, él decía, entonces, ¿tú crees que soy machista? Yo le decía, ¿quiere que soy machista compañerita? ¿Cree que soy machista compañerita? Yo le decía, eso lo dijo usted, eso lo dijiste tú, pero a la final, a la final sí, porque además, el decir eso, es también para que una persona, también interiorice lo que está sucediendo, eso me pareció malo, claro, por supuesto, pero, ojo, para que sepan que estamos en contra también de eso, porque a veces dicen, no criticaste cuando decías, por supuesto, estamos en otra cosa, ni siquiera tenía medios, pero, 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 ¿cómo criticaron eso Nelson? Y ahora viene Ordóñez, Ordóñez, que ahora está en una posición, y cada vez que veo tuiteando, el gobierno de Guillermo Lazo es lo mejor, y yo digo, ¿qué caradura tiene? Y viene Ordóñez a decirle al asambleísta también, desde, ¿cómo decía? Del tubo. Del tubo al curulo, del tubo a no sé qué, y viene, y eso pasa, y viene también Bonilla a poner cosas, y viene el otro a descender. Eso debería ser sancionado, eso, a ver, y aquí entramos en otro debate, yo creo que eso debe ser sancionado, la sanción que le hicieron a Biodicencio, me parece perfecta. No, si deberían, eliminarlo de todo, la verdad. Y creo yo, que se permitan esas cosas. Tiene que haber una sanción. No estoy de acuerdo, en que vaya a la cárcel, por ejemplo. No, claro. No estoy de acuerdo, pero sí tiene que haber un llamado a atención, tiene que haber una multa, tiene que haber, tiene que haber algo, para que te diga, ok, este, no debo hacer eso. En la época de compañerito mayor, cuando estuvo la ley de comunicación, con sus pros y contras, en un medio digital, en un medio nacional, en un medio tradicional de mi ciudad, tenía la costumbre de publicar los muertos en portada. Ah, sí. Ya, esa era la costumbre. Sí, sí. Cuando estuvo Correa, se limitó, se limitó eso. Sí, claro. Porque la ley te prohibía, y me parecía bien. Sí. No tienes que poner las tripas, la sangre, eso es, eso no se hace. Yo me acuerdo que cuando hablaban del extra, decían, hacían así como que se exprimían. Sí, acá es peor. Ajá. Entonces, este, y cuando estuvo Correa, eso se cortó, y eso fue un gran avance. Ahora están haciendo lo que le da la gana. Haciendo lo que le da la gana. Y eso no está bien, eso Guillermo dice, libertad de expresión, eso no es libertad. Yo recuerdo que un señor dijo, que lo publicaron al hijo muerto, y él quería ir al periódico, y pegarle al dueño del periódico. Pero era gente pobre. Claro. Gente pobre que no lo va a hacer, pero tenía esos deseos. Eso genera ese tipo de publicación. Y de hecho, así empezó también el discurso de Correa. Recordemos que, él mismo decía en las sabatinas, que había gente, qué sé yo, un accidente de tránsito, o alguien que lo mató, y salía a la cara, y salía no sé qué, y fulanito de tal, y la familia llorando. Y hay gente pobre que no, y además, primero que no sabe, que tiene el derecho también, a que esa imagen no sea vulnerada, en los medios de comunicación. Y él empezó con eso, y después también se tergiversó un poco, y lo tomó a título personal. Pero él empezó con eso, y yo sí creo que debería haber ciertas restricciones. ¿Cómo se llama esto? ¿No es autocensura? ¿Es cuando se revisa? Responsabilidad ulterior, ¿no? La responsabilidad, exacto. ¿Y qué pasó con la posta cuando estuvo con TC? En TC Televisión. Eso fue una desgracia. A ver, yo lo dije yo en mi programa, porque fue cuando pasó. Yo, todo lo que yo veo, en producción audiovisual, siempre va a tener una felicitación de mi parte. Lo tuyo. Cuando yo supe que ellos iban a Televisión Nacional, yo me alegré, sinceramente, porque yo dije esto, si ellos pegan en Televisión Nacional, va a abrir la puerta para que otras personas, que hacemos política con humor, porque la idea de ellos era hacer política con humor, podamos ingresar a hacer cosas. Me parecía genial. Se pegaron el tiro en los pies, cuando, primero, se equivocan al creer que son chistosos, con mucho respeto, no son chistosos. Con mucho respeto, no son chistosos. No manejan el humor. Tengo que decirlo, no saben manejar el humor. Sí saben manejar la política, y sí saben manejar la investigación. Manejar otras cosas. ¿Para qué? Bien. Pero en tema de humor, no lo saben manejar. No sé si de pronto yo, por ser costeño, tengo otra percepción. Ojo, tengo la mayor cantidad de público en la sierra, por si acaso. Por si acaso. De pronto va a decir a él, ¿qué vas a saber tú? Que está en la cámara de Serrano, así que... La mayor cantidad, sí. Entonces, siento que no son chistosos. Además que es subjetivo también, voy a aclarar eso, lo que para mí puede ser chistoso, para lo demás. Entonces, pero atacar a una persona que no lo merecía, en ese momento, fue lo peor. Claro. Isa en ese momento no estaba ahí nada. Claro. Y lo insultaron, hicieron la esta del dardo. Yo vi eso, y yo dije, se acabó. Y me dio mucha pena, me dio mucha pena, porque yo sí creí que eso iba a abrir puertas, porque se puede, Alondra, se puede hacer política con humor, se puede hacer programas cómicos, se puede criticar, sin llegar a la exageración de hacer... ¿Querían decirle cabrón a Leónidas? Hay mil formas de decirle cabrón sin decirle cabrón. Claro, claro. Y sobre todo también, tener en cuenta que fue una discusión que yo me acuerdo que hice en un programa de Ingobernables, antes de entrar en Ingobernables, incluso que hablábamos de los medios digitales, y había esta discusión, ¿no?, de por qué los medios digitales son diferentes a los tradicionales. De nada sirve que nosotros como medios digitales sigamos teniendo los mismos comportamientos de los medios tradicionales. ¿En qué sentido? En censurar a ciertas cosas, en no hablar de ciertas cosas de la ciudadanía, en tener un sesgo también totalmente mediático, y de nada sirve. Y el poner a la aposta que sí pudo haber tenido una posibilidad excelente por sus temas de investigación y todo. Oh, yo pensé que iban a salir con un tema de investigación. Claro. Como la rompen en redes. Sí, sí, sí. Los humanos, vea, podemos criticar todo, pero, y es lo mismo que van a decir de ti, y yo sé que, porque no son bogos, son personas muy inteligentes, yo sé que también van a decir lo de mí, lo van a decir de ti, podrán criticarte, podrán decirte todo, pero yo sé que van a reflexionar, y yo sé, sí, pero Alondra es Alondra. Claro. O sea, Nelson, es igual, o sea, podemos criticarlos, pero la aposta tiene lo suyo. No, no, por supuesto. Es la aposta. Pero sí, yo dije eso, donde salgan con un tema de investigación, no los para nadie. Así es. Porque tienes que saber identificar tus fortalezas. Chicos, su fortaleza no es el chistoso. Claro, y sobre todo el tener en cuenta. Anderson lo entiende, creo, porque Anderson no es chistosito, él es... Él un poco más serio. En serio. No, pero Buscán también tiene su toque, sino que, perdón, Vivanco tiene su toque, y no lo hace mal a veces, pero, ¿no te gusta? No puedo. Por si acaso, en esta taza hay café, ¿no? Cafecito nomás. Pero, pero, sí, siento que a veces se pierde un poco el horizonte en ese sentido. Y yo creo que también, lo que hablábamos, ¿no? Del tema de las pautas y todo eso, lo llama también TC Televisión, en un medio donde está Guillermo Lazo, en un momento donde está Guillermo Lazo, en un medio donde evidentemente la dirección va encaminada a fortalecer la narrativa del gobierno del encuentro y llaman a la posta. Entonces, también hay una conexión en ese sentido, digamos, de discurso. Y el empezar con Isa, para hablar del tema de lo de octubre 2019 y poner directamente la postura política, decir que es un cabrón, que es esto, que es lo otro, yo creo que ahí sí fue un error terrible. Que no está mal decir que este medio, por ejemplo, es de izquierda y que aquí voy a hablar de ciertas cosas, pero tampoco puedo decirle, por ejemplo, a Guillermo Lazo. Cabrón, cabrón. Y sabes que, ese yo creo que es el problema y ese es el punto que podría yo observar. Por ejemplo, te bloquearon porque tú le respondiste. Sí. Ese es el, en ese punto es donde se quiebra. Es decir, es decir, yo, me voy a poner como ejemplo yo, pero voy a hablar de ellos. Yo critico en sátira. A mí me hacen una sátira y yo bloqueo, estoy mal yo. Claro. O sea, ellos hacen humor, ellos, insisto que tienen que mejorar, pero hacen un poquito de comedia, a veces con noticias, se ríen, hacen, tratan de ser chistosos o irónicos. Claro. Y luego, se meten en muchos problemas. Y luego, tú le respondes algo y se resienten y te bloquean. Claro. Que está en su derecho. Igual, y siguen hablando de mí, o sea, por si acaso ya bloquean. Que está en su derecho, que está en su derecho. Ese es el punto. No, ¿por qué bloquean? Claro. Pero, insisto, es problema de cada quien. Pero si yo soy sátira, yo hago sátira y a mí alguien viene y me hace una sátira que yo bloquee, habla mal de mí. Claro. Porque, entonces, ¿en qué sintonía estoy? Es como cuando se pelearon con Yunda. Sí. O sea, estaban en código de humor y Yunda le respondió en humor y se resintieron. Claro. Entonces, no están jugando bien. Tienen que jugar bien. Sí, yo sí también, el chuta le llegó porque eso fue mundial. Eso ahí se quedó. Oye, Nelson, si fueras capaz de cambiar algo en el mundo o algo en tu vida en este momento, ¿qué cambiaría? No, yo absolutamente nada. ¿En tu vida nada? En mi vida no, nada. ¿Y qué te falta por hacer? ¿Qué quisieras hacer? Oh, eso sí. Uf, chicas, hartos proyectos, hartas ideas que a veces no se concretan, pero estoy en eso. ¿Qué ideas quieres que se concrete? A ver, estoy, a ver, primero, en este año me había propuesto hacer shows de stand-up, lo hice, pero me quedé corto. Voy a cerrar este año con un show en mi casa, vía streaming. Ya. Que me va bien porque el público es de internet. Sí. Y el próximo año quiero fortalecer el tema del stand-up. Ya. Quiero presentarme en más teatros, quiero, en lugares, porque teatros son muy complicados y crítica para los teatros. Sí, porque es complicado, eso justo te iba a preguntar. Es súper complicado, hermana, oye, este, no voy a dar nombres, pero te quieren cobrar publicidad, te quieren cobrar porcentaje, te quieren cobrar no sé cuántas cosas, yo digo, ¿y para quién se va a trabajar? Esto está loco. Por eso, y crítica para los teatros, actores buscan bares. Claro. Por eso buscan bares y gente que les lleva público. Por eso los microteatros de pronto están un poquito, no sé cómo estén, pero están un poquito ahí medio espatriando. Tienen que renovarse el tema, es una crítica. Yo intenté buscar un cupo y por último hasta en Quito me dijeron, no hay chance. Ya. Yo porque yo quiero presentarme en Quito, quiero presentarme en Quito. ¿Y te han dicho que no? Yo insistí, es que es otra cosa, que yo soy muy, tal vez un poquito jodido, pero si tú haces un trabajo, tú tienes que cobrar por ese trabajo, y si tú vienes a una función y ganaste taquilla, tú tienes que llevarte la plata de la taquilla. Ya. A mí no me gusta que me digan, vente en ocho días después, mándame la factura y yo veo que te, yo veo en diez días, te pago. No, tampoco sé. No me gusta eso. Ya. Entiendo que se maneje eso cuando son shows grandes y lo manejan productoras, ahí lo entiendo. Pero yo, por ejemplo, que no tengo todavía esa capacidad de arrastre tanto, digo, no, pues si yo me voy a presentar en un teatro y lleno, por decir, y van mil y cobré diez y el teatro se me lleva porque tiene que ganar el teatro, yo lo mínimo que quiero esos seiscientos dólares para regresarme a Milagro, para comerme algo. Entonces, yo pongo esas condiciones, le digo, ¿sabes qué? Yo me presento, pero yo quiero que me paguen ese rato. No. Claro, claro. No, no funcionamos así. Entonces, yo ya opto por no ir. Y así están pasando muchos actores que no, insisto, eventos grandes ya es otra historia, ¿no? Claro. Es temporadas, hay gente que hace una semana, un mes, obvio, no vas a cobrar ese rato, pero son contratos y todo eso. Claro. Y entonces, ¿piensas hacer el...? Sí, pienso eso y también otro proyecto que tengo que quiero hacer es, bueno, retomar el tema de los podcasts, tal vez le cambie el nombre, tal vez haga otro estudio en mi casa, tal vez lleve a gente porque el tema de movilizar me cuesta y estoy en el proyecto de hacer una película. Ah, sí. Espérate un momentito, porque tú, tus programas lo haces en Milagro. Sí, en mi casa. Y el tema de los podcasts tienes que movilizar. Me muevo, sí, me muevo con la gente que tengo que contratar y todo eso y sí, me ha costado mucho y ya pues tengo que ver cómo cambio eso. ¿Y por qué quieres cambiarle el nombre? Porque ya no lo voy a poner en podcast, entonces podría cambiarlo, podría ponerse otro nombre. O sea, el formato no va a ser así. El formato va a ser igual, pero yo le ponía podcast era porque lo mandaba en formato podcast. Ah, ya, 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 ya. Ajá. Y ahora lo vas a hacer. Ahora no, ahora podría ser cara a cara, no sé, alguna cosa así. Ahora cuéntame lo de la película. Ah, bueno, tengo una idea, tengo eso porque creo que se puede, entonces tengo ahí que conversar. ¿Qué género, qué género? Comedia. ¿Qué es de ley? Comedia, comedia. Tiene que ser comedia, comedia fresca, comedia... Creo que aquí hay potencial, ajá, pero lamentablemente el limitante es el dinero. Ya. Como todo en la vida. Entonces, yo la voy a autofinanciar porque aquí yo he escuchado que el problema, ahora obviamente voy a hacer una cosa muy pequeña. No sé todavía si para Netflix o para mi canal de YouTube o para simplemente, no sé. Sí, Netflix, por Dios. Sí, yo sí, yo sí. Hay algunos que no llegan a Netflix todavía con lo que hacen. Porque no quieren, porque se centran en el odio. Ah, claro. Porque se concentran en hacer el mal, porque si te pagan por odiar, ese no es el trabajo. Ahí no es. Nunca nada va a salir bueno. Y autofinanciar es una película. Bueno, igual por si acaso puedes contar con Wey Estudio también, así que... Sí. ¿No es opción o no? Sí, ¿verdad? Lo que falta es simplemente la historia. Y con una actriz, si quieres. También. Porque yo también actúo, ¿no? No, yo sé, tú estuviste en... Sueños de Juventud. Yo me acuerdo, yo te veía. Qué bestia, eso fue en el 2007, creo que fue. Eso era lo que querían hacer de High School Musical. High School Musical. Claro, tú eras la mala, creo. Yo eras la mala. Ah, claro. Claro, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Muy bonito. Coavisa siempre ha querido hacer cosas, es súper chévere. Pero se queda, se queda ahí. Se quedan porque van a lo seguro. Sí, sí. Me parece desastroso 593. Claro. Ay, no lo he visto, no consumo ahora Televisión Nacional. Yo vi el primer capítulo. No consumo Televisión Nacional. Solo veo a Nelson Salazar. No, 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 hay que ver, hay que ver. No tengo el cable instalado. Yo lo vi una vez porque pensé que iba a haber algo diferente y vi, otra vez vi... Lo mismo. La panadería, otra vez vi el combo, otra vez vi chistes donde no deberían haber chistes, todo el mundo quiere ser chistoso. ¿Por qué todos tienen que ser chistosos? Claro. Me vi el primer capítulo, ¿no? No. Nadie tiene que lanzar un chiste por ser chiste, no. Bien. Oye, ¿y entonces vas a autofinanciarte? Claro, pero con la gente. Con la gente. Claro, la gente me va, yo ya estoy pensando ¿Ya tienes la historia armada? Tengo el bosquejo, nada más. Tengo por ahí la idea, no hay nada concreto todavía. Qué bacán. Pero, así se empieza. Claro, así se empieza. Todo se empieza por la idea. Y vas a seguir haciendo tus programas, todo. Eso lo voy a fortalecer, quiero cambiar el estudio, quiero mejorar las cámaras, aquí tengo una cámara muy sencilla, entonces no sé ya olvidarme del tema del croma, porque esto le da otra textura, le da una cosa muy bonita, entonces eso, para el próximo año si quisiera mejorarlo y seguir. Entonces la meta es no parar. Claro. La meta es no parar, yo me acuerdo que cuando hacía un video semanal, yo me preguntaba, yo me hacía la autopregunta, ¿Quién me está diciendo que no lo haga? Ya. Nadie. Claro, absolutamente nadie. Entonces yo seguía, seguía, seguía y no paro y me sigo preguntando eso, ¿Quién me está diciendo que no lo haga? Nadie. Así que lo sigo, lo sigo, lo sigo. No, ahí cuentas igual con nosotros porque siempre hay que apoyarse y eso siempre es un llamado que le hacemos a los medios digitales que no repitamos las mismas prácticas que tienen también los medios tradicionales, que es como dividirse, que obviamente tienen su discurso y todo y cada uno puede tener su discurso, pero si podemos también ayudarnos, si podemos darlos la mano, si necesitan algo del estudio, si necesitan una cámara, si necesitamos incluso coordinar para poder pautar, para poder pedirle esta contribución voluntaria o no, creo que es necesario porque si no... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, no deberíamos estar desunidos, no deberíamos los medios digitales permitir que la política nos divida. Así es. que es lo que pasa en las casas, en la familia, en la sociedad. Sería muy bonito, sería muy bonito, por ejemplo, medios como La Posta, tu programa, tu medio, nosotros, tener esa vida. Yo, por ejemplo, veo con mucha sana envidia como en Colombia, perdón, en México, en el tema de los comediantes, todos son unidos, todos son unidos, acá es bien difícil, no sé si la envidia es una cosa que tenemos que ir derrumbando, no sé si de pronto el sentirse mal porque de pronto tú lo estás haciendo mejor, no debería ser un sentir mal de maldato, si no sería un sentirse mal para mejorar. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro, yo ahorita voy envidioso, yo ahorita voy envidioso y digo, no, o sea, o sea, tremendo micrófono y todo eso, entonces yo, no, en serio, entonces yo digo, no, no, a ver, yo ya vi todo, yo digo, no, o sea, hay que mejorar. Es un país, el Nelson Maña, segunda cita con Nelson Sarosa. No, pero eso debe pasar, volvamos al tema de la aposta, yo sé que la aposta, por ejemplo, nos tiene envidia también a nosotros, nosotros deberíamos tener la envidia a ellos, porque, pero una envidia chévere, ¿cuál es la envidia? El sistema que han logrado para captar publicidad, que eso está bien, ¿qué envidian ellos a nosotros? La audiencia, yo estoy seguro, y eso es porque no lo cultivan, y ahora que lo vas a tener, Andes, o pregúntale, hay que preocuparse de dar like, hay que preocuparse de responder, hay que preocuparse de no hacerlo en el medio tradicional, ellos hacen como un medio tradicional en internet, anclados en la publicidad, entonces, eso, identificar, si no estás identificando eso, y si lo estás viendo más bien como coraje, entonces está mal. Yo creo que también que eso que tú dices de renovarse siempre, porque el otro día venía hablando con Tupac y decía, eso mismo, porque a veces uno desconfía, incluso con esta mente y alma socialista, a veces uno desconfía de lo que hace, y yo veía que hay muchos podcasts, y decía, ¿será que estamos bien? ¿Será que hay que cambiar? Porque bueno, esta no fue tan vista, pero esta sí, y siempre me quedo con ese pensamiento, y a la final Tupac me decía, es que ¿sabes qué pasa? que hay gente que te va a ver a ti, porque quiere verte a ti, porque te va a dar ese cariño a ti, hay gente que también va a ver, la misma gente va a ver a Nelson, va a ver a alguien, pero ese público, y eso que estás armando, hay que diferenciarlo, porque la gente sabe que en primera cita, con Alondra Santiago, lo que vas a hacer es conversar, lo que vas a hacer es reírte, incluso hasta con tus enemigos, entonces hay que preservar, y siempre renovar, si te voy a decir una cosa, yo quiero hacer en vivos todos los días, porque yo te veo, o sea, esa envidia que tú dices, yo creo que es admiración, y te va a ir súper bien, yo creo que, y siempre digo, te manda Nelson, pero Nelson no vive, en qué momento, como yo también, a veces digo, no, ratito, haces el en vivo, y te va a mejorar, todos tus ingresos, yo te aseguro, que te va a mejorar eso, la gente te va a aportar, y vas a crear una comunidad más fuerte, habla de lo que tengas que hablar, yo creo que en ese sentido, también estamos planificando, también hacer cosas, como llamarte a ti, y comentar sobre, sobre lo que pasa en Ecuador, yo ayer hablé de eso, te cuento, pero yo le dije a la audiencia, porque yo le decía ya en el programa, que iba a venir contigo, y la gente, porque la gente te quiere, la gente te quiere mucho, entonces, Nelson, qué bacán, Alondra y Nelson, qué bacán, yo le decía, a ver, a ver, ya, yo hago un programa con Alondra, aquí en este espacio, en mi canal, yo la invito, pero, perdónenme, gratis no viene, yo soy muy gratis, tampoco, claro, claro, hacemos un espacio, con super chat, nos inventamos una temática, pero ustedes nos aportan, y aquí se va Alondra con su mitad, y yo me quedo con mi mitad, sabes que yo hago eso con un amigo, en un espacio que ahora tengo, que se llama El Karaoke, yo canto los viernes, de cada 15, en mi programa, va Iván, un saludo para Iván, el maestro Iván Méndez, la gente ya sabe, cuando denuncio El Karaoke, Iván toca, la gente pide por super chat, canto, canta, o sea, canto, canto en vivo, y tú sabes cantar, por favor, ahora mismo, por favor, ahora mismo, yo no sabía que sabía cantar, o sea, no sé cantar, cualquiera, no, tarareo, pero lo hago entonado, creo yo, a ver, dime una canción, no sé, ¿qué canción? ¿Lasasas es una canción? Una que me sepa, ah, ah, ya, te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer, no, pero sí, y querer, no, vibrate todo, mira, va Iván, la gente paga, lo dividimos, yo obviamente resto, resto, ellos me, YouTube se me lleva el 30%, y luego se me lleva un 20%, por el derecho de autor, sí, sí, YouTube es así, pero vacancia y le llega al artista, chévere, y lo que queda, lo dividimos, Iván se va con su billete, yo me quedo, yo cobro después al mes, yo no lo hago esperar, eso entiendan, que no se puede hacer esperar, yo le puedo decir a Iván, mira Iván, hacemos esto, pero yo te pago el otro mes, no, no, yo invierto ahí, yo tengo, hicimos 100 dólares, toma Iván, tenga su 50%, yo me quedo con mis 50%, yo cobro al fin de mes, o a los dos meses, pero él no se va, sin su dinero, oye, y harías un programa, por ejemplo, si te proponemos aquí en Gobernables, es un programa conmigo, así, claro, o sea, pero que se pueda transmitir incluso en Gobernables, y ahí mismo en Nelson Salazar, o eso no se podría hacer en YouTube, no entiendo eso, sí se puede, pero la audiencia se va a dividir, ya, entonces, no sé si, o sea, si yo te digo aquí, vamos a hacer un programa de Ingobernables conmigo, qué sé yo, un en vivo de cada jueves, sí lo haría, obviamente con financiamiento, pero sí, no habría ningún problema, encantado, programándolo bien bonito, haciendo el esquema, financiándolo, sí, 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 hay que ver como la movilización y todo eso, pero sí, sí, ¿qué entrevistas es la que más te gustaría hacer? O sea, ¿qué es lo que te falta hacer en entrevistas? ¿A quién quisieras entrevistar en este momento? Yo quiero entrevistar a todo el mundo, pero lamentablemente no todo el mundo quiere que se entrevista, claro, yo quiero decir, entonces, me gustaría, me gusta más el arte, me gusta más los actores, me gusta más, sí, la política yo sé que a la gente le gusta, y cuando tengo candidatos, y cuando tengo personajes políticos, se incrementa, por ejemplo, cuando tú eres una de las mejores entrevistas, creo que he tenido, ¿en serio? yo creo que es la mayor entrevista, ¿de verdad? Después de Correa, creo que vienes tú, después de Correa, sí, sí, Correa, Mauro también genera mucho rating, Mauro es un amor, entonces, tú generas rating, hay que identificarlo, sí, yo encantado, yo también le dije eso a la audiencia, y la audiencia dice, sí, bacán, bien, siempre que apoyen, o sea, si no se apoya, no, no se puede, porque hay que generar, hay que apoyar. ¿A quién dices, no, este mal no lo voy a tener aquí? No, yo sí, no, yo sí, es que mira, no tengo animal, malversión, como me corrigieron, con nadie, o sea, no, no, no puedo, no puedo, para mí, el top, en este momento político, es Lazo, y si yo lo tuviera aquí a Lazo, no podría hacer mala sangre con el mal, no podría, no podría, se me va a salir, oiga, y usted, ¿por qué es tan flaquito? Se me va a salir eso, o sea, escúchame, ay, se me olvidó la pregunta, ¿cómo era? ¿de verdad? ¿a quién entrevistaría, a quién nos entrevistaría? Ah, ¿revisas tus programas después de? No, nunca, nunca, pero ¿cómo te corriges? O sea, ¿has cometido errores que dices? Cuando hablo, en el lenguaje, me equivoco, y ahí la gente me corrige, pero yo no reviso luego, esto, aquí estuvo mal. Y en temas de, digamos, información, algo, ¿has cometido algún error? Ah, sí, información incorrecta. Sí, 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 cometí un error gravísimo, con un caso de un policía, ¿ya? Que lo machetearon, le dio un tipo así, yo di una información, pero el problema, es que yo fragmento, y los pongo en Facebook, para ese momento que lo subí, yo había dicho que, creo que el policía, creo que había muerto, algo así, porque era el rato, como es caliente, y es en vivo, y lo lancé, a la tarde, el policía no estaba muerto, pero ya había transcurrido un par de horas, y la gente se me botó, estás mintiendo, el policía está vivo, mentiroso, no, pues tuve que hacer rápido la corrección, en la siguiente emisión, y decir, y subirlo a Facebook, porque la gente no perdona, se te escapan cosas de las manos, no puedes controlar lo que la gente piensa, no vas a poderlo, y además que es un desgaste físico, y mental, entonces, eso, ah bueno, tuve problemas, tengo problemas, no lo voy a decir, pero tengo una denuncia, tengo una denuncia por odio, si me dijiste, me lo puso un político, tú me lo dijiste en el podcast, dijiste el nombre, ah te lo, no, 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 no creo, no me vas a sacar, o sea, yo si lo sé, no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero si me lo dijiste, si no lo digas, porque creo que eso quedó frío, no, no, si, creo que, y me parece chévere, pero fue porque, esa persona sintió que me excedí, yo, si esa persona, si tú, por ejemplo, si yo cometo un error, y tú dices, Nelson me ofendiste, yo, te pido, perdón, de frente, disculpas, que prefiero eso, hacer tosudo, y crear una, una mala onda, y que de pronto puedas denunciarme, creo que eso es lo peor, o sea, no, pedir disculpas, pero tampoco basarme en la disculpa, y seguir en idiota, como idiota siempre, porque tengo la disculpa, no, cometo una irregularidad, le insulto a cualquiera, y luego, me disculpo, y soy bacán porque me disculpo, no, 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 o sea, te disculpas, pero tienes que cambiar, pues si no, no, pues. ¿Te pones nervioso en algún momento, cuando estabas en vivo? Antes, durante, después. cuando tengo entrevistas media complicaditas, que tengo que prepararme, creo que una de las más complicadas fue Correa, ¿verdad? con el tema del feminismo, si hubo, el tipo defiende su tesis, hasta la muerte dijo, y me parece, mira, por eso es bueno escuchar, yo soy muy fan del tema del feminismo, de hecho, tenemos un segmento con Tamara y Lobo, específicamente de feminismo, todo lo que se habla va desde ese enfoque, está destinado a eso, la gente lo sabe, hay gente en la audiencia que no le cae bien, pues, no me importa, este es un enfoque, y punto, se acabó, pero él dijo, pero Rafael dijo una cosa muy cierta, dijo, ustedes creen que ese es el mal mayor, y ese no es el mal mayor. Segunda parte de la conversación. Y yo sé, yo vi tu cara, y tu cara así como. Mira, yo justo el otro día estaba hablando con alguien que también era feminista, era un hombre que también estaba conversando sobre eso, yo a él incluso le dije, concuerdo con usted en ciertas cosas, yo sé que el país en este momento, y sobre todo cuando estuvimos en campaña, lo que necesita es trabajo, lo que necesita es comer, lo que necesita es que el salario unificado incremente, lo que se necesita es comer, todo eso, yo lo entiendo, pero el decir, Nelson, que hay otras prioridades, por encima de un grupo que incluso en Ecuador es mayoritario, o sea, que estamos hablando de las mujeres, ahí hay un error. Claro, o sea, lo minimiza, claro, lo minimiza y además pone su postura como hombre, hegemónico, además, porque Correa tiene poder, castigador, exacto, castigador, y pone esa posición como si nuestros derechos no tuvieran la misma importancia, cuando, y ahí trato de explicarlo, porque en ese momento yo estaba pensando, pero cómo es posible que esté pensando en eso, y me faltó decirle otras cosas, así que voy a utilizar mi momento, no es contra, te voy a representar, ahora sí, hasta la victoria siempre, claro, entonces en ese momento yo me pongo a pensar, cómo es posible que mi derecho a elegir sobre mi cuerpo, y ojo, ni siquiera voy a hablar sobre el tema del aborto abierto en general, como ha sucedido en otros países que me parece maravilloso, sino en el tema de la violación, Nelson, ¿cómo puedes decir que no es un tema central? Cuando más de 3.000 niñas las violan y se convierten en madres todos los años, y además, él dice, no, porque hay que crearlo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hay que crear una sociedad en donde se le da educación, pero eso no ha llegado, ni siquiera con él pudo llegar. Lo que pasa es que hay un asunto que hay que entenderlo, el pana siempre piensa en macro, y él está pensando como presidente, pero él piensa como economista, y como presidente, entonces, claro, como economista, como presidente, el mal te dice, sí, copiarito, sí, pero tenemos que atacar, y el resto, tiene que esperar, copiarito, tiene que esperar, sí, entonces, si tú lo bajas en esa lógica, él va a pensarlo así, pero si vamos a hablar desde esta perspectiva, totalmente, no puede ser minimizado. Pero yo me pongo a pensar, cuando él dice, no, es que hay cosas más importantes como el empleo, la salud y la educación, ¿qué empleo, salud y educación le vas a dar a una niña? Primero, que no tuvo ningún tema de salud, digamos, pública, para entender, incluso, o para que los padres entendieran, o para que todo en general, sobre educación sexual, para que la propia niña, que tal vez llegó al hospital, ya cuando iba a parir, pero no tenía la menor idea de por qué su barriga la estaba inflamando, porque falta educación sexual, para que tuviera la posibilidad de poder elegir. Claro. ¿Qué educación le vas a dar a esas 3.000 niñas, cuando lo que tienen que estar haciendo, es probablemente cuidando a su bebé, y además trabajando, porque se acabó la vida, porque tiene que darle de comer. ¿Qué educación? Entonces, todo está conectado, y eso es lo que no entiende, y te acuerdas cuando en la entrevista, yo le digo, usted es muy religioso, y empezó como que, no, porque no es la religión, si es la religión, claro que es la religión. En ese sentido. Pero por Dios. De hecho, tiene problemas, a los asambleístas le dijo, ah, lo que les dé la gana, compadre. Claro, ¿te acuerdas de lo de Paola Pavón? Pues, cuando la amenazó, a ella y a otras asambleístas, les dijo, si me votan, y eso fue en su, si me votan por lo del aborto, o se van, o no sé qué. Entonces, yo sí me quedo pensando, y no le discutí más, porque dije, bueno, este tema central para él es imposible, después me, después me decía, no, mi hija, también, también discute conmigo, y todo. En España es así. Pero yo creo que, y esto se lo digo a todos, sí es un tema central. No, por supuesto. No es un capricho de nosotros, el feminismo lleva años, de hecho, creo que estamos en la cuarta, quinta ola del feminismo, empezamos con el tema de los votos, empezamos, y hay muchas cosas de que hablar, y las niñas, sobre todo las niñas, necesitan una vida, como él dice, una vida libre de violencia, una vida libre, y para poder estudiar, para poder jugar, para poder ser niñas, y nosotras las mujeres, tenemos todo el derecho sobre nuestro cuerpo. Sí, yo creo que sí. Más allá de la política, y de la economía, y de lo macro, y de lo que sea, porque sí es importante. Sí, yo creo que sí. Yo creo que usted es... Tengo que soltarlo, porque me quedó, porque empezó a alterarse, y sí fue complicado. Dije, ya lo hermano. Claro, oye, para ir terminando, el tema de la seguridad, en Milagro, y sobre todo, lo que se ve en Milagro, Guayaquil, en todo el país, ¿cómo lo ves? Porque eso fue una discusión que también tuve con el tema de la policía, y ahora qué pasó con la policía, de que los atacaron, que por ahí uno que le estaba regalando hamburguesas, y el otro que diciendo que... Un asambleísta creo que dijo, hay que reunir plata para arreglarle los carros a la policía. Ese es el problema, ese es el problema del sistema actual, el sistema que prefiere ir al tema, ¿cómo se dice? Al asistencialismo, a la ayuda, a la generosidad. que no está mal, pero tú no puedes sostener una política de seguridad con regalitos. Imagínate. Es, ¿sabes que me recordó a la época de la Penti, cuando era perfecto, y llegaba a las escuelitas que se caían en pedazos, y él llegaba a regalar pupitres. Y esa era la gran obra. Esa es la costumbre que han tenido. En ese caso, pues este pan, Rafael, siempre te rompió eso y dijo, no, hay que ir arriba. Entonces sí, el problema de ahorita es que están en ese sistema, le están hablando a su grupo, porque su grupo son de los que hacen filantropía, que no está mal, pero no en política pública, no en salud. Es verdad, María de Lourdes ir a donde están los niñitos y tomarse una botita con un niñito y decir que... una galletita, una galletita, estoy aquí. No, si quieres sacar a eso, se necesita inversión pública. Ese es el error. Entonces, tenemos el sistema, tenemos un presidente así, yo siempre me dicen, la gente sabía, la gente se dejó engañar, todos sabían, es el que participó y es el que terminó ganando. Lamentablemente, es un tema que no va a cambiar, el presidente no tiene intenciones de cambiar y ahora tocará a nosotros cambiar con el tema de las elecciones, buscar, saber elegir y luego, cuando vengan las presidenciales, elegir un presidente distinto. El problema es que ya vienen estas campañas horribles ancladas al odio donde te dicen narcotráfico, narcotraficantes. A mí me dice que el narco me apoya en primera cita también, solo por decir ciertas cosas. Yo veía el tema de la marcha cuando salió gente a decir que el narcotráfico financió la movilización de hace poco. Junio de 2022, sí. Yo decía en el programa, qué narco más de corazón noble que ha invertido 20 millones y los dejó ahí, o sea, qué narco para más lindo. Cuando veías a los manifestantes con ollas haciendo ahí la comida en la calle para poder ayudar. Y otra, que si era el plan de financiamiento para derrocarlo, o sea, qué narco tan comprensivo. Sí, que dijo, ay, bueno, no pudieron. No pudieron, no importa. Eso no pasa. No, no. Y no creen que la protesta es una realidad, que la gente se organiza. Esa es la narrativa de los medios tradicionales, esa es la narrativa de Villavicencio, esa es la narrativa de todo lo que están odiando y yo sí, yo no tengo problema con decir nombre y me dicen kamikaze porque yo no tengo miedo de decir que son las personas que están también implementando y están instaurando una narrativa y un discurso para que aquel en su legítima, del legítimo derecho de comentar, de criticar, de apoyar incluso una manifestación pacífica porque pudieron pasar muchísimas cosas que no estamos de acuerdo, pero si es una manifestación pacífica tenemos todo el derecho de hacerlo. Lo que están diciendo es apoyados por el narco, el que critica al gobierno, apoyado por el narco, el que no sé qué, apoyado por el narco y a la final que somos todos. Lo que pasa es que se quedan en el tema de los desmanes y ese es el error. Cualquier man te va a decir pueden manifestarse pero no pueden dice dañar propiedad privada. Por favor, si hay una marcha y hay alguien que va a dañar una casa tiene que cogerlo preso. Claro. No hay discusión, no puedes discutir eso. Si alguien en una marcha va a romperle el vidrio a un negocio, ese policía tiene que tomar preso a esa persona. Se acabó. Pero no son todos. No son todos. Es una persona que también se infiltra y cuestiones que eso siempre pasa en todos lados. Pero el tema del asistencialismo sobre todo y esta política de fundaciones, que es la política de la gente que tiene plata. Es ver que me fui a un McDonald's y lo apoyé. ¿Qué le vas a apoyar? Por favor, dile al gobierno que genere la política pública para que ellos también tengan... Y además, si es otra cosa que sí voy a seguir diciendo, no nos podemos olvidar de todos los actos violentos que ha cometido también la policía en contra de la ciudadanía. Claro. Y no nos podemos olvidar de eso, aunque a veces hasta miedo me dé salir, porque no nos podemos olvidar de María Belén Bernal, no nos podemos olvidar de todas las violadas, no nos podemos olvidar de todos los hechos que no han sido combatidos, no nos podemos olvidar que incluso usted también que ha sido robado, cuando va a la policía y le dice, ay, no podemos hacer nada porque no es flagrancia o no es esto, no sé qué, y ahí lo dejan. Y me ha pasado a mí, probablemente le haya pasado a usted que nos está viendo. No significa que ahora salgamos a la calle a criticar a la policía y decir, ustedes son manos, no. Solo que hay que recordar y no olvidarse que el cambio estructural que necesita la institución no es de regalar hamburguesas, es de que el gobierno realmente no construye edificios con enfoque de género, sino que también se enfoque en la policía y no es cuestión de poner a mujeres en la policía, es cuestión también de que se haga un trabajo consciente de que la policía debe cuidar a la ciudadanía y no estar realmente, como pasó en octubre de 2019, como pasó en junio de 2022, que ahí están los muertos, que ahí están los heridos y no hay ninguna responsabilidad tampoco del Estado, pero hay quienes entonces hacen marchas en la chiris a decir gracias a la policía cuando lo que hacen también es virarse contra la ciudadanía. Claro. Eso es lo que quería decir. Y ellos, por ejemplo, el problema, y como lo he dicho durante todo el programa, es que crees que lo que hace el otro está mal. Está mal. La gente que salió de la chiris está bien, está chévere. Pelean por algo que no entienden. Yo entrevisté a una señora en esa época que me decía, Nelson, si la Conaya saliera a manifestarse por salud, yo los apoyo. Y yo, amiga, eso estaban pidiendo. Sí, pues. En los 10 puntos está salud. Pero es que no apoyen porque la Conaya son personas indígenas. Entonces, ahí viene a hablar de racismo, etcétera, etcétera. En fin. Nelson, me ha encantado entrevistarte. ¿Te gustó la primera cita? Sí, chévere. Sí, chévere. Ojalá que haya segunda, pero ahí tendrías que ponerle segunda. Sí, no, y abajo, Nelson Salazar, no te digo que ya ahora. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que nos encanta tu trabajo. Ya sabes que cuentas con huella, cuentas con ingobernables. Tienes un montón de fans, tienes un montón de gente que te quiere. Has surgido, y vas para arriba. Yo creo que hay que apoyar. Vean a Nelson todo lo que puedan, compartan. No solo a Nelson, a BN Periodismo también, que lo seguimos. Seguimos a otros medios, y como siempre digo, si quiere ver a La Posta, véalo también. Si quiere ver a otro medio, véalo también. Si quiere escuchar a Villavicencio, hágalo también. Pero siempre pensando en que hay muchas posibilidades, que no hay una sola verdad, y que nosotros, como seres subjetivos, también podemos seguir conversando y hablando y generando un debate muy tranquilo y muy ameno. Así que, Nelson, siempre bienvenido. Gracias, gracias a ti, gracias a la gente, a la audiencia. Sí, no queda más que seguir trabajando, innovando, creando, evaluando, porque chulla vida. No sabemos qué va a pasar. Así es. Hay una frase que sale en una radio que luego de 20 años vas a estar arrepentido de las cosas que no hiciste, que es lo que hiciste. Así que, hacerlo y siempre, siempre, a lo menos trato de que sea desde el punto de vista de la tranquilidad, no del odio, no de eso. No trabajemos así. Trabajemos haciendo las cosas chéveres y solito salga. Oye, ¿qué te pareció los chistes que le hice a Correa? ¿No sirvo para allá? ¿Qué hago? Lo del pollo. ¿Qué te pareció? Pero él se ría, así que... ¿Tú no? No, sí, me pareció chistoso. ¿Viste? Si Nelson dice que es chistoso, a ti te digo. Si Nelson dice que es chistoso, es chistoso. Tengo otro, te puedo hacer uno. Dale. No es el pollo. Eso lo aprendí. Dice, había una mamá y un niñito y el niñito le dice, mami, cárgame. Y la mamá, no, ya, no moleste, mami, cárgame. No, no moleste, mami, pero cárgame. Ya, hijo, ya, no moleste, mami, me descargué. Marísimo. Eso sí está bueno. Pero de eso se trata. Menos más que es el final de la entrevista. Pero de eso se trata. Reírse, no amargarse y ya. Listo, Nelson. Ya sabes todo el apoyo. Cuando sea la película ya tienes todo aquí, todo el programa, todo lo que quieras hacer. Así que adelante. Gracias por estar en esta primera cita de ustedes. Muchísimas gracias. Se apoyaron. Omar Novoa, a pilas, que yo sé que estás ahí ya enfocado. A todos los que apoyaron, a los que se suscriben, a los que comparten. Muchísimas gracias. No importa si lo ve uno, ese es el concepto. No importa si lo ve una persona. Para esa persona hacemos esto con la calidad, con el respeto y con el cariño de siempre. Siguen Gobernables y nos vemos en otra primera cita. Chao. ¡Suscríbete al canal!